Saludos de nuevo, buenas tardes a todos los que se acaban de incorporar a la retransmisión de gol de esta tarde de emociones de fútbol sala en la Copa de España. En este pabellón, en este palacio de los deportes, José María Martín Carpena de Málaga, que está siendo la casa, el hogar de esta Copa de España número 31. Esta Copa de España de 2020 que nos está dejando emociones y momentos para la historia, para el recuerdo como la clasificación hace nada. Escasos 10 minutos de Viñalvall y Valdepeñas para la gran final de mañana a las 6 y media. Valdepeñas que el jueves ganaba Jaén con un gol a 20 segundos en el final de Catela y hoy ha derribado, ha derrotado a Movistar Inter, a uno de los equipos más grandes de la historia del fútbol sala mundial, que había ganado 10 torneos de 30, que había estado en 17 finales de 30 y que hoy ha caído por 2 a 3 después de que hayamos visto un partido para el recuerdo con un hombre, un héroe, Edu Filipe Sousa, el cancerbero de Viñalvall y Valdepeñas, que ya para siempre estará en las imágenes de esta Copa de España cuando pasen los años. Echemos la mirada atrás, ahora nos centramos en este otro tremendo partido de fútbol sala que va a enfrentar a Barça y al Pozo Murcia. Los dos equipos con 4 entorchados con 4 títulos en su palmarés que ya están sobre la pista y que quieren acompañar mañana en la gran final a las 6 y media. A Viñalvall y Valdepeñas vamos hasta la pista, no perdemos más tiempo. Nacho Torrico, buenas tardes de nuevo. Cuéntanos, alineaciones ambiente para este partidazo en gol. ¡Hola Santi! Pues respirando un poquito después de toda la locura que hemos vivido en esos instantes finales en la semifinal anterior, pero hay que recuperarse rápido porque lo que se viene ahora es la reedición de la final de la pasada campaña. Vamos con los quintetos, ya los hemos visto en imagen pero te los cuento, rápido ha elegido a Andreu Plaza, a Juanjo Bajopalos, a Adolfo, Diego Bollis y a Icardo sale otra vez con doble cierre. Enfrente Diego Justosi ha elegido a Espíndola que recordemos fue expulsado en los cuartos de final pero fue doble amarilla, por tanto puede jugar esta semifinal. Y lo hará de partida junto a Mateus, Marcel, Felipe Valerio y también Paradiski. Arbitran esos dos hombres de ahí, del comité castellano Manchego, Carlos Rodríguez, Miguel y Fermín Sánchez, Molina, que arbitraron en los cuartos de final el Movistar Inter, Palma, Futsal. Se viene un partidazo, hay que disfrutarlo. Cancho, recuperado de las emociones de la primera semifinal y preparados para otro partido tremendo, como dice Nacho Torrico, la reedición de la pasada final del año pasado en Madrid. Efectivamente, bueno, recuperado es difícil, ¿no? Superar lo que acabamos de ver. Primero me ha encantado la foto de Lozano y de Miguelín, no sé si les veremos luego en la pista pero que estén los dos ahí sorteando me encanta. Y luego poco a poco que decir de las alineaciones, han repetido tanto Diego Justosi como Andreu Plaza las mismas que utilizaron en la semifinal. Y lógicamente antes hablábamos de un partido novedoso, de un debutante como era Viñalvalli, ahora estamos hablando de uno de los clásicos de la Copa, concretamente el de la final del año pasado en Valencia, que se decantó para los catalanes por dos goles a uno. Bueno, pues, recuperados o no, señoras y señores, bienvenidos a la segunda semifinal de esta Copa de España de fútbol sala, que va a enfrentar y lo va a hacer ya al Pozo Murcia y al Barça. El Barça campeón el año pasado, precisamente al derribar por dos a uno en la final al Pozo, a la izquierda de sus pantallas el Barça. A la derecha el Pozo Murcia, vamos ya con el partido, ya está rodando la pelota en la pista gris del Carpena. Sí, es curioso que vemos a Mateus, que no estaba teniendo excesivas participaciones, está alternándolo mucho en las rotaciones del equipo de Diego Justosi. Es verdad que si estuviera aferrado en la pista era evidente que siempre iba a salir Mateus, pero ahora le da también la opción para asegurar, sobre todo para esos primeros minutos que siempre decimos que son tan importantes. Es Mateus el que intenta circular, por él a la izquierda sale Juan Juan Costa, atentísimo, como siempre, otro de los grandes protagonistas de esta Copa de España y de toda la temporada. Aunque de momento, a ver quién la arrebata ahora mismo, a fecha de hoy, a las 7 y 5 de la tarde, este 7 de marzo, el MVP a Edu Filipe Sousa. De momento lo tiene bien agarrando en sus manos, qué partido del portero de Valdepeñas. Cainan de Matos también, absoluto protagonista con ese doblete. Pero sobre todo lo de Edu, lo de Edu ha sido extraordinario, bueno, los dos partidos. Ahora que hablas de portero, lo de Juanjo es un poco curioso, ¿no? Porque viene de fuera, era jugador del Pozo donde se inició y la temporada que viene va a volver al Pozo, ¿no? Hoy va a intentar amargar la asistencia a sus próximos compañeros. Y luego recordar a los espectadores que este partido que estamos viendo aquí se va a ver también, afortunadamente, en la Final Four. O esperamos que se vea en la Final Four porque son los dos equipos, junto a los dos rusos, están compitiendo por la Copa de Europa. Y llega la primera falta, Nacho. Sí, la primera falta del Pozo Murcia. Allí cayó Bollis, pues ya llegamos la primera en apenas 50 segundos del partido. Jugando el equipo de Andreu Plaza. Alejada de Aicardo para Bollis, problemas por esa presión arficiante del Pozo Murcia a toda cancha. Saque de banda para el conjunto charcutero. Ya saben, nos falta recordarles que si se acaban de incorporar a la retransmisión, pueden hacer el partido. Con nosotros, con el hashtag, arroba copafutsalengol, arroba no, almohadilla copafutsalengol, para hacer el partido todos juntos. Vamos a ver la jugada de estrategia. Golpeo que está ponado por la cobertura azulgrana, primer minuto de juego. De momento tanteándose el Pozo Murcia del Barça. La pelota para Felipe Valerio. Felipe Valerio abogullándose en la derecha. Jugando Marcel. Avanza Mateus, que se marcha de Diego. El balón lo tiene que despejar Juanjo porque buscaba el segundo palo donde la esperaba Felipe Valerio. Le toca dar a la contra ahora el Barça Adolfo que creyó haber visto esos ojillos que tiene el cogote Adolfo que ven todas partes de la pista. Que Diego se desmarcaba, que Diego corría el ala izquierda, pero no lo hizo Diego. Y por tanto ese balón se fue directamente afuera. Mateus en cortito, presiona también el Barça. A toda cancha viene Paradinski. Interesantísima la pelea hoy de Paradinski con los cierres del conjunto azulgrana. Con Bollis entre otros con el que está ahora mismo batiéndose el cobre. Se ha hecho daño Paradinski. Se ha hecho daño Paradinski y se para el partido porque el encontronazo ahí con Bollis ha sido muy fuerte. Y se está doriendo el futbolista brasileño del Pozo Murcia. Mucho además, eh. Con la mano en la cara pide las asistencias médicas. Entran a asistirle. Vamos a ver qué tiene porque ha sido un choque ahí en la caída. Es verdad que le da después Bollis, pero... Uf, la verdad es que la caída esa es dura, eh. Veremos dónde se duele porque de momento no se recupera. Le están dando ahí en su pierna izquierda ciertos masajes, pero... Bueno, de momento no se levanta. Es que es un balón de vio entre tres además, eh. Que está Mateus también por ahí, por eso hace que sea tan... De primera parece que el golpetazo es en la lumbar, ¿no? Al caer, pero debe ser que no, que en ese encontronazo se ha llevado un golpe en otro sitio. Ahí ven a Alex Yepes. Ahí está el cloretilo, el hielo líquido. Pues no, es en el gemelo, donde le duele la lateral de la rodilla. Antes era el agua milagrosa, Cancho, y ahora es este hielo líquido, ¿no? Que te deja la zona un poco adormecida al principio, y al principio te permite jugar, pero... Sí, sobre todo si es golpe, ¿no? Claro, si luego hay algo más, que es cuando ya se enfría y ves que notas pinchazo, que notas que la articulación no está funcionando, pues es cuando ya no puedes continuar. Pero en principio lo que te evita es ese dolor. Se va cojeando para Vinsky, ¿no? Sí, pues se sienta, ¿eh? Sí, se sienta, ahí tiene gestos de dolor. Recordemos que en los cuartos de final ya estuvo con molestias, ¿eh? Se tuvo que sentar varios minutos a recibir asistencias, y es la misma zona, ¿eh? En la que se quejaba el partido anterior y ha dado su lugar a Alex. Cuidado que viene a Icardo, golpeó con la derecha, pero le han pitado mano, yo creo, a Icardo en el control. Sí, sí, está claro. Sí, sí, mano, mano. Así lo señala Sánchez Molina, ¿sí? Pues es la segunda del Barça, ¿eh? Ahí está. La jugada repetida, la toma perfecta. Y repiten los árbitros, ¿no? Ayer pitaron, hoy también están pitando, ¿no? Es decir, no era muy habitual eso en la Copa, normalmente iban rotando. Pero ahora... Balón largo ahora de Mateus en la diagonal. Cuidado el ataque del Pozo. Sí, Rodrigo Miguel y Sánchez Molina pitaron el partido inaugural, yo creo, Cancho. Sí, sí, con la primera. El Interpalma. Y hoy están pitando esta... Con la primera petición de soporte técnico. Sí, repiten todos. Han venido ocho parejas de árbitros nada más, ¿eh? Balón de Juanjo. Ahora sale Espíndola sacando las manos. La queda Adolfo, Adolfo al disparo. Madre tío, que está patazo cruzado del bicho de Santa Coloma. Disparo de Adolfo. Espíndola de nuevo bajo palos. Ayer fue protagonista, Cancho. Sí, protagonista por muchas acciones. No solo por las paradas, sino por la primera tarjeta. Por la segunda discutidísima. Aquella segunda tarjeta que le dejó en inferioridad al Pozo. Y luego, no hemos hablado mucho ayer de Fede, ¿no? Pero los minutos que jugó Fede ayer, complicadísimo salir en frío y en una situación de agobio para tu equipo. Y cumplió perfectamente. Lo contaba luego Nacho Torrico. Nacho, fue cuatro para tres y luego cinco para tres. Y aguantaron los gladiadores de Diego Justo. Sí, cuatro para tres, cinco para tres, cinco para cuatro. Hubo un larguero por allí, pero no hay quien pueda con este Pozo Murcia. Tiene un carácter competitivo tremendo, ¿eh? Lo recordamos, el año pasado le llevó el quinto partido en Liga al Barça. Disputándole todos los encuentros hasta el final. Aunque no pudo ganarle en ninguno el Pozo al Barça. Veremos a ver si este año esa dinámica se cambia. Ahí está la atención. Está recibiendo Felipe Paradinski. Uno de los jugadores más en forma del campeonato. Arma principal en la ofensiva del Pozo Murcia. La pelota para el equipo de Diego Justo. Si intentaba entregar Felipe Valerio para Alex Llepes. A veces que llega con la renovación bajo el brazo. Anunciada durante esta semana. Valerio que se ha convertido en el armador del equipo, ¿eh? Ya no es solamente esa faceta defensiva, Carlos, que nos acostumbró el año pasado. Sino ahora mismo cuando él está en pista es el eje. Es córner para el Pozo Murcia. El disparo mordido. Despeja ahí. Y sigue Santi recibiendo las asistencias en el banquillo. Paradinski es lo mismo que el otro día. Está varios minutos recibiendo esas asistencias para poder continuar en el partido. Es verdad que hoy los gestos de dolor son bastante menos visibles. Está el fisio Pablo y el doctor Carrillo. Interesándose por el estado físico de Felipe Paradinski para tratar de recuperarle. En el inicio, en el nacimiento de esta segunda semifinal, ya lo saben. Y si se lo han perdido, se lo recuerdo. Valde Peña es clasificado para la final. Ha ganado por 2 a 3 en un partido impresionante. A Bombistar Inter, vaya zapatazo de Adolfo al poste. Ya lo había intentado con la izquierda. Un minuto antes, ahora otra vez con la izquierda. La pierna no dominante de Adolfo. Desde muy lejos, el balón al poste. Sí, ya había dos avisos. El Barça, lógicamente, ha salido con más claridad en ataque. Porque las dos acciones del Pozo han sido muy aisladas, sin apoyos. Las del Barça mucho más elaboradas. La pelota para el Barça presiona el Pozo Murcia. Vamos a ver quién es el último en tocar. Fue Adolfo. Sí, se la dan al Pozo. Ya va a cambiar el quinteto de arranque a Andreu Plaza. Ya está en pista a Daniel. Van a entrar Rivillos, Marcenio y también Simpiña. Se preparan en el Pozo Darío y Alberto García. Perfecta la toma desde atrás de nuestro realizador Alejandro Redondo al mando de un equipo tremendo de personas que se ha desplazado hasta la capital de la Costa del Sol para que ustedes disfruten de cada detalle. Para que no se pierdan absolutamente nada de esta maravillosa Copa de España. El agradecimiento a todos los compañeros que están dando lo mejor de ellos mismos para las retransmisiones de estos siete partidos de la Copa en gol en la casa del futsal. Veamos el disparo repetido, ese de Adolfo desde atrás. Y luego el lanzamiento que se fue al primer palo y que despejó Juanjo. Si es que se estaba doliendo a Icardo, ¿eh? Ahora después de ese pelotazo con Alex era saque de esquina así para el Pozo Murcia. La pelota es para el conjunto charcutero. Es Darío Gí, el que lo pone desde la izquierda. Sí, ahora te decía antes que fíjate la profundidad de plantilla del Barça que saca a la segunda rotación de este nivel y tiene a tres lesionados como son Esquerdiña, Ferrado y Lozano y Arrullé todavía sin participar. Es decir, que tiene tres cuartetos de altísimo área. Efectivamente, y José Lito, es cierto. La posesión y circulación del Pozo. ¡Vaya pase de Alex! José Lito que el otro día se quedó sin jugar el otro día y se iba a cabizbajo del pavión le preguntaba cómo estaba y me decía, pues jodido, claro. Por explicarlo rápido y era una palabra. Mario Rivillos buscando a Mario en la diagonal a Dani Siraisi. Es que es verdad que en las rotaciones Rivillos le ha pasado por la derecha a Joselito. De no participar a ir cada vez teniendo más protagonismo el de Torrejón. Recibiendo precisamente Mario, viene a buscar en la pared Marcenio. Menudo partido ayer de Marcenio. Va, siempre. Intentando encontrar y haciéndolo a Daniel. El disparo de Daniel con la zurda. La ponó bien a Les Llepes. Cuando ahí están los dos grandes ausentes. Y detrás Mancuso. Y detrás Mario Almagro también. El portero de Osasuna Magna. Con Mancuso. Ausente ayer por lesión. Y con Ferrao y con Esquerda. Los dos pivots del Barça lesionados durante toda la temporada. Ayer sí que echó de menos Osasuna a Mancuso. Acabaron tiesos los jugadores. Hubiera hecho falta... Cuidado Rivillos. El disparo de Mario. Qué buena la acción. La pisada. La orientó para el golpeo. El despeje de Alberto. Para evitar que ese disparo llegase a la portería de Espíndola. Mucho más claras las llegadas del Barça. Tanto por banda como con balón al pivot. Otro chutazo de Mario Rivillos. Otra vez el sevillano como protagonista. El dorsal número 6. Alberto García Delgado. Para taponar el disparo de Mario Rivillos. Se encargará de banda desde la izquierda Marcenio Ribeiro. El espectacular jugador de campo grande. Marcenio con Dani. Dani con Marcenio. Claro, el ambiente parece otro pabellón, el Carpena. Porque todos los demás de Peña se han ido. Quedan algunos. Yo entiendo que todos los demás se han ido a tomar un aire. Un refrigido también para aliviar un poco esas gargantas. Cuando ahora hay... Sí, un aire. Cuando hay el primer enganchón con Alex Lleves. Y hay que decir que a mí me anunciaron que iban a venir drags. El grupo de animación del Barça. Pero de momento ni les veo ni les oigo. Lo único que escucho es un bombo. Y son los afirmanos del Pozo Murcia. Yo creo que como juega el Barça de fútbol también es la misma hora. Probablemente no se pueda multiplicar. La pelota de Marcenio. Encontrando a Ximpiña. Protagonista también ayer Ximpiña. Muy buen partido. El que jugó contra Osasuna Magna. El fichaje invernal del Barça. Cuidado que llega una nueva falta. Y además viene con mayor castigo. Nacho. Sí, sí. Amarilla a Alex que le protesta. Ahí a Rodrigo Miguel. Pero lo ha tenido muy claro. El colegiado es la tercera falta del Pozo Murcia. Y un Alex Yepes ahí que le dejó el brazo a Marcenio. Pues no le gustó la acción a Rodrigo Miguel. Y ya está molestado Alex. Fue por eso. Porque le sacó el codo para tratar de evitar el avance. Y lo ha interpretado así Rodrigo Miguel. Tiene que venir ahora Leo Santana a tranquilizar a Alex Yepes. Tiene toda la razón Leo Santana. Queda muchísimo partido por delante. Alberto García para Fernando Aguilera. Leo Santana que tendrá motivación especial también. Ahora es Mario el que se va a llevar la cartulina. Nacho. Sí, sí, sí. Sí, porque fue arriba con el codo. Le dio a... Yo creo que era Fernando en la cabeza. Lo tengo aquí debajo. Y están hablando los dos árbitros. Porque tiene la tarjeta rápida hoy Rodrigo Miguel. Le han mostrado las dos cartulinas. Y ahora habla Rivillos con el otro colegiado. Sánchez Molina que le está diciendo, sí, estate tranquilo. Pero lo ha visto mi compañero perfectamente. Y ahora se está disculpando. Mario Rivillos con Fernando. Lo levanta también el gesto deportivo del jugador de fútbol de Barcelona. Que lo... Bueno, pues le abraza también. Le dice si está bien. Se recupera. Fernando sin problemas. Se ha dado un buen golpe contra la valla publicitaria. Pero la tarjeta para Rivillos es la segunda falta del Barça. Sí, cargaba Fernando sobre Mario. Y Mario le echó como el brazo al cuello. Ahí donde le duele a Fernando en ese lado de la cara. Luego golpeó con la valla. Ahí han hecho un poquito más y te tumban. Muy buenos árbitros. De todas maneras son muy buenos árbitros para un gran partido. Vamos a ver cómo lo solventan. Para mí los mejores. Así lo eligieron la pasada temporada de la Liga Nacional de Fútbol Sala. A la pareja formada por Sánchez Molina y Rodrigo Miguel. La pelota la busca Darío Gil para Paradinsky. Recuperado y de vuelta a la batalla. Disparo durísimo de Fernando Aguilera. Desde la derecha interviene Juan Juan Gosto. Para despejar ese lanzamiento del futbolista de Algarinejo. Juan Gosto. Y lo explico, Santi, porque bajo mi opinión son los mejores. Es que el seguimiento que hacen de las jugadas es constante. Están todo el rato hablando, no solo entre ellos, sino también con los jugadores. Están dando la información todo el rato de lo que van a pitar antes de pitarlo. Están todo el rato metidos en la jugada. Y eso, bueno, pues marca diferencias, claro. Estoy de acuerdo, Nacho. Ellos permanentemente hablan, explican la jugada. Los árbitros les llaman por su nombre. Además, que eso quieras o no, te tranquiliza también cuando vas a hacer algún tipo. De protestar. Qué buena la pared ahora en la salida de balón del Barça. Viene cabalgando por la derecha. Mario Rivillos la deja para Shinmiña. Shinmiña en 11 metros. Shinmi la deja para Marcelio. Marcelio para Daniel. Daniel Siraici por la izquierda. La defensa en el suelo de Felipe Paradinski. Tocando atrás el Barça, que ahora trató de meter una marcha más. En la conducción y en el ataque. Rivillos con Juanjo. Juanjo la viene a buscar. Daniel Siraici. Intentaba devolver Mario Rivillos. La pelota es de nuevo para el equipo azulgrano. Y ahí se fija nuestro cámara en la rodilla, la que le dolía a Felipe Paradinski. Felizmente recuperado para la causa. Intentaba marcharse Mario. Toca Alberto García. Ese pase con el exterior del pie. Buscaba a Shinmiña. Recupera el Pozo Murcia. Sale a la contra. El conjunto charcutero. Fernando Aguilera. Se marcha a Fernando Aguilera. Línea de fondo. El pase de la muerte. Llegó Darío Gil. Ahora recupera Alberto García. Alberto García está fuera de marco. Juanjo Angosto. Llegó Marcenio. Ocasión de peligro. Ahora buena llegada del Pozo. La pelea entre Shinmiña y Alberto García. Pudo cometer falta. Geberson Chávez de Melo Freitas. Shinmiña. Pero no la señalan a los árbitros. Pero en esa jugada, la buena lectura que hace de la jugada es Marcenio. Como él se queda, sabe que el pase va a ser interior. Deja a Juanjo la labor de tapar. Y él va al centro. Ahí está Darío Gil recuperando esa pelota contra Mario Rivillo. En 10 metros, Darío Fernando. Intentó rematar con la puntera, con la derecha. Era dificilísimo lo que ha intentado Fernando Aguilera. Sí, tiene que coordinar la zancada con el balón, con la portería. Muy difícil en tan poquito espacio. Bueno, ya todo Artur también. O sea que es lo mismo que el otro día. Ya solo quedan por jugar en el Barça, Joselito y Roger. Esparo de Shinmiña. Mismo plan de Andreu Plaza, del técnico gerundense. Del conjunto azulgrana. Cuando vemos esa acción de Rivillos con Darío Gil. Y cómo termina marchándose Darío. Pero mira Marcenio cómo se queda ahí. Colocando la barrera. Rodrigo Miguel. Pide distancia Paradinsky y Andresito. Viene Diego Zufo. ¡Madre mía! ¡Qué velocidad de Diego Zufo! Que pasó como una centella al lado de Artur. Golpeó. El balón terminó. No sé si sale por la línea de fondo. Yo creo que no. Que sea que de Banta. Banta puede ser. ¿Cuántas veces hemos visto a Diego esa jugada y lo que le gusta? Oye. Didi me han hecho. Sí, no. Es que me estoy fijando en el banquillo del Pozo Murcia. Ahora hay bastantes pitos. Ah, mira. Porque acaba de entrar Ferax. Hay un grupo de unos 15 aficionados del Barça. Acaban de hacer acto de presencia. Y la gente, bueno, pues les silba. Y lo que os comentaba del banquillo del Pozo Murcia. No veo a Paul Pacheco. No está en la convocatoria. Paul Pacheco. No sé si... Bueno, decisión técnica, obviamente. Parabinski protegiendo la pelota. Recupera a Artur. Sale volando Artur. Pegadito a la derecha. Ahí viene el futbolista de Uberlandia en 10 metros. La deja para Simbiña. Intentó Simbiña superar con el exterior del pie de Vaselina Spindola. Que le estaba esperando. Vuelve a recuperar el Barça. El partido ganando en velocidad y en emoción. Diego desde la izquierda. Siempre desde la izquierda. Simbiña que choca con todo el mundo, pero que no cae. Aguanta Simbi. El amago de Diego. Diego filtrando al interior para Icardo. Los pitos, las protestas. El ambientazo en el carpenas. Extraordinaria la movilidad de Simbiña. Hay que ver como otro pico que tampoco es de fijación. Se mueve muy bien. Se mueve muy bien por detrás del cierre. Entre el cierre y el portero. Busca el segundo palo. Además, muy buen finalizador. Creo que ha acertado Andreu Plaza con el fichaje de invierno. Nos está preguntando. Ya lo saben que pueden mandarnos sus preguntas o sus comentarios en el hashtag CopaFutsalentGol. Nos está preguntando Sergio Meilán que por qué juega a Espíndola si fue expulsado ayer. Espíndola puede jugar porque fue por doble amarilla el cancho. No fue por roja directa y la doble amarilla no conlleva sanción para el siguiente partido. Exacto. Pelota de paradis. Que para Marta Olrao. Armando la jugada. De atrás el pozo. Bueno, hay que decir, Santi, que no ha habido dossier con las normas de este torneo. Por lo tanto, yo he preguntado en la previa y me han dado unas respuestas y otras. O sea, ha habido gente que me ha dicho que sí que podía jugar. Ha habido otra que me ha dicho que no. Y cuando lo he visto yo calentando, pues ya me he imaginado que sí que iba a jugar y que era por eso. Bueno, normalmente las normas de la competición tienen que explicar si hay prórroga, si hay qué modo de impacto penalti se lanzarían y si las dobles amarillas llevan a carga de la sanción. Construyendo el pozo Murcia. Elaborando desde atrás el Barça que cada vez que puede va estirando esa presión a toda cancha. Se descuelga bien Felipe Valerio para colaborar en la salida de pelota. Felipe que se encuentra con Diego 7 contra 7. Es saque de banda para el pozo. Sí, y comentábamos que quedan Roger y Joselito por jugar en el Barça. En el pozo Murcia ya solo quedan por jugar Leo Santana y Miguelín que están entre algodones. Pero es sorprendente, Nacho, porque Miguelín está entre algodones, Paul Pacheco entiendo que no, ¿no? Porque aunque viene de una lesión... Miguelín se quedó en la grada ayer y Miguel es el que ha entrado en sustitución de Paul. Ayer no entró en la lista Miguelín. No, no entró, no. Por eso te quiero decir. Eso es, tal cual. Sí, sí. Miguelín estaba en la grada. Mientras vemos, ahí Carlos se ha llevado un golpe en la oreja y bueno, se recupera. Solo pide las asistencias para la... No, la Mopa. Está pidiendo Rodrigo Miguel la Mopa, pero sí lo que comentabais. El que no está en el banquillo es Paul Pacheco. Yo tampoco termino de verlo detrás del banquillo del pozo Murcia, que es donde estaba el otro día Miguelín. A ver si lo encontramos a Paul Pacheco. Pero fíjate, Nacho, una cosa. Y ahora me he fijado que está Sergio Lozano en el banquillo. Con lo cual, en el caso de que hubiera penaltis, puede ser que tenga la posibilidad de tirarlos. Si se van agotando, como aquella interminable serie de hace dos temporadas con el pozo en el que se llegó a los 17 penaltis, al final tienen que tirar todos los que están en el banquillo. Ha caído Artur, no señalan nada bien al contraataque. El pozo Murcia la dirige Alex. Alex abriendo a la derecha. Viene el disparo de Felipe Valerio. ¡Fuera! Defendió a Icardo en el suelo. Lo celebra Icardo. El lanzamiento cruzado de Valerio. Se marcha, saque de esquina. Cada día mejor el ex de Barbosa, Felipe Valerio. Tanto en el centro como en el banda. El córner a favor del pozo. Marto Olra. El que la pone en juego. Tiene el remate de Valerio. En este caso, le da a Diego. Y es por tanto, saque de banda otra vez para el pozo. Que ahora mismo está manteniendo la posesión y la presión sobre la portería de Juanjo. Pelota para Andresito. Andresito jugando con Felipe, que está en todos sitios. Felipe tirando ese balón para Andrés, que intentaba el caño delante de Diego. Balón que se marcha afuera a jugar Artur. A punto de llegar al Ecuador de esta primera parte de la segunda semifinal. La verdad es que sin Marcel y sin Paradis, que ahí pierde un poco de pólvora el pozo ahí arriba. Balón largo ahora. Se la va a quedar espíndola. Y nos confirma el departamento de comunicación del pozo Murcia que es decisión técnica. Que se quede fuera Paul Pacheco, que no tiene ningún tipo de molestia. El balón largo. Buscaba en la diagonal a Alex Yepes. Gracias a Carmen Trianzales por la inmediatez en la respuesta. Y ahora estaba pensando, ahora que te hablaba de Marcel, Santi. Supongo que ahora en Inter un poco se estarán cuestionando esas salidas de Solano y de Marcel en el mercado invierno. Es decir, cuando son dos jugadores que les están sacando muchísima rentabilidad. Tanto el pozo como Jimby Cartagena. La dirección deportiva yo creo que arriesgó muchísimo dejando salir a los jugadores y no trayendo a nadie que les plantara. Porque Jacobino hemos visto la poquita participación que tiene para Tino Pérez. Y ahora le pitan juego peligroso, Nacho, a Alex. Sí, bueno, me he perdido un poco, porque yo me he acercado también a la jefa de presa del pozo Murcia aquí a preguntarle por Paul Pacheco. Y me decía justo eso que has contado tú, que ha sido decisión técnica. Y que le he preguntado también por qué no está sentado detrás del banquillo y me ha dicho que no sabe que es donde le haya puesto la federación. Pero de momento no lo encuentro, ¿eh? Bueno, pues Paul que no está viviendo la temporada que le esperaba. Desde luego en el pozo Murcia no termina de contarle los planes de Diego Justozzi. El fenomenal ala Barcelones. Jugando el Barça, viviendo ya esta segunda mitad de la primera parte. En la casa del futsal en gol. Fue un monor, lo hemos pasado con el Viñalvalle y Movistar Inter. Increíble la emoción, el espectáculo, la tensión. Hasta el último segundo. En la victoria de Viñalvalle y Valdepeñas que ha conseguido tumbar una misión nada sencilla a Movistar Inter. Recuerden, líder actual del campeonato. Aicardo. Abriendo la izquierda, adelante tenía Marcel. ¡Qué buena! La conducción de Adolfo. El disparo de Adolfo, Espíndola. Estaba muy adelantado, que estaba en cinco metros. Esperando el disparo, despejó Espíndola. Ahora llega Artur. Ahí está Marcel, hasta hace pocas semanas. En la disciplina de Movistar Inter. Sí, pero ya está equilibrando el partido el Pozo. Ya las llegadas del Barça ya no son tan claras. Ya son de 10 metros. Nadal y Sigaís intentando salir. Recupera Felipe Valerio. Cae Felipe Valerio. Llega la falta, Nacho. Se falta sobre Valerio. Está Álex, pues como decías, comiéndole la oreja a Rodrigo Miguel. O Juan Carlos Ángeles, que ya tiene tarjeta y no para de protestar la acción. Está él pidiendo tarjeta también para el jugador del Barça. Cayó Felipe Valerio y que ahora se va al banquillo. Porque mete Diego Justosi a Fernando. Y quiere entrar también Marcos Rá para estacionar balón parado. Y fíjate lo que te decía de Felipe Valerio, ¿no? La polivalencia de él se queda en primera línea. Capaz de presionar la salida de balón. Roba y consigue una falta. Vamos a ver la pizarra de Diego Justosi. Lanzamiento un poquito más allá. 9 metros y pico para el Pozo Murcia cuando restan 9 minutos para llegar al descanso. Tres faltas para cada equipo. 0-0 en el marcador. Darío Gil al golpeo. Vamos a ver la jugada de estrategia. Darío, el disparo era para Anderlesito. La dejó pasar Marcel. Taponó bien el Barça. Termina además ganando la posesión. Bien, bien la estrategia. Un hombre que atrae la atención. Deja pasar la pelota para que aparezca el zurdo a pierna cambiada. Normalmente esta jugada también la hacen mucho con Miguelín cuando estaba Miguelín en plenitud de facultades. Adolfo para Ribillos. Le toca dar al Barça. Bollis, que buena la paralela. Cortita para Adolfo que saca el disparo en nada. Sin casi coger recorrido la pierna. Vaya momento de forma de Adolfo. ¿Cómo está el bicho de Santa Coloma? Alex jugando para Marto el Rang. Máximo goleador de la liga. Empezaba la pared Alex. La devolución fue demasiado potente. Diego Justosi. Super vivo en el área técnica. Jaleando a los suyos. Sí, ese tipo de errores le suelen desmoralizar mucho a los entrenadores, ¿no? Porque son errores de posicionamiento, de salida de balón en el que todo el mundo tiene que saber lo que hacer. Cuidado ahora. Intentando sorprender a Espíndola con la vaselina. El balón por encima del travesaño. Transcurriendo a buen ritmo esta primera mitad en la que no están pasando demasiadas cosas. Hay que colocar de nuevo la portería porque se la llevó un poquito puesta. Bueno, lo que está pasando ahora aquí en las gradas del Carpena Sánchez es que están llegando los jugadores de Valdepeñas. Está sentado Chino ya entre sus amigos. También lo hace Pablo Ibarra con sus padres hablando. Bueno, pues poco a poco, ¿eh? Cayendo los jugadores felices de Valdepeñas. Cuidado ese balón para Fernando Aguilera. El disparo de Fernandito. Había salido Juanjo a tapar. No buscó la vaselina. Buscó el disparo con la zurda con potencia. Le ha pegado en la cara, Nacho, a Juanjo. Sí, eso es, ¿eh? Y está atendido Juanjo que prácticamente no se mueve. Había levantado un poco la cabeza. Entran las asistencias médicas. Pero el pelotazo que se ha llevado en la cara ha sido tremendo. Veremos si se está doliendo de la nariz de Juanjo. Pero no parece que es sangre. Le mira el médico del Barça, el señor Carlos Miñarro. Sigue recibiendo ahí asistencias de Juanjo, ¿eh? Que todavía no se recupera. Bueno, pues vamos a ver si puede continuar sin problemas el golpe. La nariz o en el ojo izquierdo. Ahí lo vemos. En ese plano más cercano. Y ahí está Pablo Ibarra. Efectivamente, como nos contaba Nacho, ya están llegando los jugadores a la grada. Comentando la jugada. Pablo Ibarra creo que es Javi Senna. El jugador con el que está hablando el capitán. Sí, con Senna, con Raúl Jiménez de Levante. Y lo que hablábamos con Alvarito y Alexin de UMA Antequera. Bueno, pues hay un grupito ahí de jugadores. Con Dani García Lara. Mucha clase ahí en esa imagen. Sí, sí, sí. Dani García Lara presenciando el partido. No se lo quería perder. Y es que el fútbol sale in situ. Es una barbaridad. Y más en un torneo como este. Es verdad que el partido ha decaído un poco, ¿no? Después de la intensidad que hemos vivido en la primera semifinal. Con el pase de Viñalvali. Y ahora mismo, después de unos minutos ilusionantes para el Barça. Hemos entrado en esa fase de no cometer errores. Que no pasan cosas. Que solo pasan los minutos. A 7'36 para el descanso. Todo como empezó. 0-0 en el marcador. Por la conquista del último billete que queda para la final. El otro lo tiene ya Viñalvali Valdepeñas. Mario Revillo. Sirviendo Mario. El disparo de Bollis. Se va a marchar desviado a saque de esquina. Golpeó el futbolista de Doña Mencía. Pelota. En córner para el Barça. Marcelio. Cuando golpeó Bollis. Ahora el que mete el pie es Mateo Reinaldi. Desde nuevo balón para el Barça. Muy trabado. Este primer tiempo. Sobre todo en esta fase. Por el que corriera a buena velocidad. La primera parte de esta primera mitad. Otra vez. No dura el balón en la cancha ni medio segundo. Ahora Marcelio desde la izquierda. El disparo de Mario Revillo. Ahora sí se la queda. El pozo sale a la contra de Fernando que sabe que no va a llegar. Porque Juanjo siempre está súper atento a cualquier tipo de acción. Para estar vivo al cruce. Fernando que se guardó la carrera porque ya sabes, cancho, lo que se dice. Carrera que no pega al galgo. En el cuerpo queda. Hay mucho partido todavía por delante. Y me estaba fijando la batalla tan bonita que estaban manteniendo Mateus y Sinviña el segundo palo. Para ganar es en la posición, estar por delante de tu pareja. Y ser el que finalice o defienda la pelota. Arranca Marcel conduciendo. El Eiste Movistar Inter que muere la pelota para Fernando. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Gol, 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 gol. Gol del Pozo. Gol de Fernando Aguilera. Gol del Mago de Algarinejo. Como la vio prácticamente de espaldas sabía que Juanjo había salido a buscarle. La tiró la vaselina. Metió el pie abajo. Brilló la cucharita. Y el balón en parábola se cuela en el fondo de la portería. Gran asistencia de Marcel a la espalda. Golazo de Fernando Aguilera que pone al Pozo por delante. 6'55 para el descanso. Lo marca el Pozo. Lo marca Fernando Aguilera. El Pozo 1-0. En un partido que estaba adormitando aparece Marcel con esa genialidad de asistencia. Y el mar despierto. Fernando, Fernandito, Fernando, Don Fernando. ¡Qué golazo! Hace como sabe, como él intuye el movimiento de Juanjo. Y le fíjate en la altura que le da ese balón para que entre plácidamente. Extraordinario gol. Es el gran protagonista de la acción Marcel. Se fue directo al banquillo. Recibió el abrazo de todos sus compañeros. Todo el mundo feliz en el banquillo del Pozo Murcia. Pedía ahora calma Diego Justosi. Enfrente. Andreu Plaza rascándose la cabeza buscando soluciones. Cuando ve la tarjeta amarilla a Pogis. Por esa falta es la cuarta del Barça en esta primera mitad. Fernando, Fernando, canta la afición del Pozo Murcia y no me extraña. Vaya golazo de Fernando Aguilera. Pero vaya asistencia de Marcel, ¿eh? La asistencia de Marcel es perfecta en velocidad e intuyendo el desmarque de su compañero. Eso es también sincronización. Una definición fabulosa y la asistencia tremenda de Marcel jugada con esos dos protagonistas para poner por delante en el partido del Pozo. Y quiere tomarse revancha de la final del año pasado. Viene Mateus. Chuta directo Mateus. Mete el pie Mario Rivillos para despejar. Es pelota de nuevo para el Pozo. Y lo más sorprendente, Santi, de la salida de Marcel de Inter es que sale gratis. Es decir, sale gratis en el mercado de invierno. Un Inter nacional por Brasil. Y ahí Fran Serrejón, el director deportivo del Pozo, estuvo atentísimo y reforzó su plantilla. La pelota la maneja en fase ofensiva el Pozo. Le pide Alberto a Paradisky que se vaya para arriba. Al final viene a buscarla el de Santa Catalina. Teniendo posesión, dejando que corra el reloj del Pozo Murcia. Ahora se equivoca en el control Mateus Reinaldi. Lo ha aprovechado Shinviña. Estaba muy cerquita para quedarse con esa pelota el futbolista de Sao Paulo. Bocando Marcenio, busca a Bollis, a Shinviña. Ha caído Shinviña, dicen los árbitros, que juegue, juegue, que no hay nada. Se la queda a Marcenio. Buscando la mejor opción. Encontró a Bollis. Bollis en la pisada no pudo hacerse con la pelota. Se la quita de encima el Pozo. Se la queda a Juanjo y vuelve a empezar el Barça. Ahora es el Pozo el que te da los metros también. Preciso. Ahora el Barça la entrega, vuelve a entregar la pelota al Pozo Murcia. Ferran Aguilera en el uno contra uno contra Ribillos. Le amagó y a la segunda sí golpeó. Pero lo hizo desviado, echó el cuerpo un poquito atrás. Y en cuanto echas el cuerpo un poco atrás, la pelota se va a parar. Ataca el Barça. Ribillos. El Pozo ahí en media pista, 20 metros, menos desgaste. Mucha igualdad de los disparos a puerta y lo vemos. 5, 12, 6, 14. Pero mucho disparo exterior, es decir, es verdad que los puntos porteros han estado bien. Pero no eran tampoco esos disparos tan complicados. Trabajándose la jugada del Barça intentaba filtrar Ribillos. Le van a entregar la pelota al equipo azulgrana. Sí, por juego peligroso, por juego peligroso de Darío. Creo que fue el futbolista del Pozo que levantó la pierna más de lo que debía. Así que será acción. Era Alberto. Alberto, que va con la plancha contra la pelota. Bueno, pues sí, sí, pues falta indirecta para el Barça. 10 metros y un poquito. Un poquito escorrada a la izquierda. No puede golpear de manera directa a Diego Enrique Zufo. Vamos a ver en qué queda la pizarra de Andréu. Bien, Aicardo, va a ser Aicardo, el latigazo de Aicardo. Le ganó el espacio a Alberto. Y fue contra el que chocó la pelota. Aicardo, que ahora se encarga de llevar el ataque del Barça, entregando para Marcelio. Se acerca también a la jugada Diego, siempre pegado a la lateral izquierda. Ahí está recibiendo Diego, se adelantaba para Disky, que la vio venir. Lo que luego en el control, al echarse la larga, no consiguió llegar. El balón se va por la línea de fondo cuando estamos entrando en los cinco minutos finales de tiempo de esta primera mitad, de esta segunda semifinal de la Copa. Largo, jugando para Felipe Paradinski. Intentaba marcharse Paradinski, Aicardo no lo consiguió. Despejó el gaditano. Saque de banda para el pozo. Darío Gil, recibiendo, buscando atrás a Carlos Espíndola. Levanta la cabeza el meta de Florianópolis. ¿Cómo ha encontrado a Darío? ¿Y qué control ha intentado Darío con la escuela? Recupera el Barça, sale Diego. Santi, fíjate que en poquitos riesgos el pozo. Manda un hombre arriba, otro al que pasa, pero siempre dos de seguridad. Es decir, no quiere... El problema hay menos ahora con un gol por delante del Bargolá. Vaya entrada, la falta clara. Una más para el pozo, Nacho. Sí, la cuarta de esta primera mitad. También lleva cuatro el Barça, la entrada clara. De Darío, Skobalón se encontró con la pierna de Diego, que se fue al suelo. Sultaba el marcador Diego Justozzi para ver qué número de falta era. Ocho en el total, cuatro para cada equipo. Sigue valiendo el gol, el golazo de Fernando. Asistencia maravillosa desde la retaguardia de Marcel. Fernando, que se giró y que le tiró una vaselina preciosa a Juanjo para batirle por la escuadra. Sí, mira, es que ahora ha puesto el Barça la pelota en juego y ha chutado a Icardo. La pelota ha salido rebotada directa a la cara de Darío. No, de Marcel. Sí, Marcel precisamente que se recupera. Se pone ya en pie el ex de Movistar Inter. Flamante, fichaje del pozo. Murcia está dando rendimiento de momento en el equipo charcutero. Vaya pelotazo, pero está recuperado. Vaya pelotazo. La parte derecha de la cara. Saque de banda en posición avanzada. Desde la izquierda para el Barça la va a cazar. ¡Diego! El boleón de Diego, la parada de Espíndola. Sala la contra Felipe Paradis, que solo contra el Mundo ya tiene en la izquierda Darío. Ahí le va la pelota, le tira la bicicleta a Darío. Se va por fuera Darío. Línea de fondo Darío. Le toca a Diego, que se había tirado a defender. Aunque la pierde, trastabillado en la salida. Vuelve a recuperar el pozo. Aplausos en la grada del Carpena. Qué bien hacer los repliegues el Barça, de todas maneras. Fíjate que es un balón. Chute Tolra en el suelo. Ximbiña, Tolra que la filtra para adentro. Cae Paradisky. Cae Paradisky en esa acción con Aikardo. Gritó. Yo creo que luego se tiró en la Santa Catalina. Más allá de que haya habido contacto, no. A mí me parece que recibe el contacto y luego se tira. Sí, me voy a salir, porque además no lo protesta mucho. Yo creo que se queda ahí. Vamos a ver la jugada. No parece que haya nada. No, no me parece. Es verdad que hay contacto con el brazo, pero siempre... ¡Uf! Ahora lo intenta el Barça. Desde la izquierda se lamenta Aikardo. Interviene otra vez Carlos Espíndola. Ahí está la acción anterior a ese disparo de Diego. La parada del cancerbero italo-brasileño. Bueno, recordemos que ayer Diego Gustos y sí utilizó lo del soporte. A nosotros nos sorprendió un poco porque en la retomisión nos pareció penalti y en las repeticiones también nos pareció penalti. Se han quejado mucho en Murcia, sobre todo, de esa decisión. Y agotoso. Supongo que hoy ya tendrá más claro no arriesgar. La pelota de Diego cambiando a la derecha para Aikardo. Aikardo que miraba para arriba y estuvo a punto de perder la pelota. Lo vio el pozo que presionó, que dio el salto. Para meter en apuro Salgaditano. Aikardo, Ximbiña en el control orientado. En 15 metros Ximbi. Parecía optar para el golpeo con la derecha, pero le cerró muy bien en el camino Martol Rá. Está, se acerca también a ayudar Marcel, que no puede evitar que la bola salga. Muy sacrificado en defensa del pozo, Cancho. Para seguir con el tema del soporte técnico, porque el partido estamos viendo que está un poco en esa fase, un poco más perdida. Ayer me gustó el detalle de Inmanol, que le pregunta a Sier. Yo creo que eso va a ser una referencia que vamos a ir viendo si esto se acaba implantando. Yo entiendo que si este sistema funciona y a mí me parece un avance importante, se aplicará también en los demás partidos. Pero preguntarle al jugador qué es el que sabe la realidad y no me hagas perder el comodín. Vamos a ver qué dice Diego Gutiérrez. Lo para Diego, yo estoy sin tiempo muerto en la cancha. A 2.53 del descanso 0-1 gana el pozo. Escuchamos al campeón del Juntos Graves. Siendo el que cambió, que ajuste con el cuerpo. Es mejor un metro tarde, pero llegar... Lo clave, lo clave es que cuando nos rompen la primera línea y no bajan, que la verti se baje hasta la línea del balón. Y que da la contraña y sea cobertura. Es mejor llegar tarde. Allí... Que los gane. ¿Vale? Ok, ¡eh! Ahora va a entrar Alex. Pero va a estar feliz en la espalda. Controles orientados y las... Bueno, en el momento que van a meter activos, que da la contraña y gane. Espera, espera, espera. Cuando está aparejado, que esté con Diego, atento a este pase que gana la espalda, ¿eh? ¿Qué es? ¿Qué es? Bueno, sí, en algunos cortes hay algún problema en el... Sí, la parte primera que he escuchado la otra iba un poco trastabillada. Lo del ala contraria. Es decir, vuelve a insistir lo mismo que decía ayer. Todo por detrás del vértice que marca el balón de la esa primera inicial. Si le supera la primera línea, el ala contraria. No le importa correr riesgo en el otro lado y que llegue tarde, pero que sí que esté mucho más cerca de la línea. Mucho cachondeíto en el Carpena, Santi, porque han puesto la kisscam. Ya sabes que eso daba mucho juego. La gente con ganas de besarse. Eso está bien. Que el amor inunde el mundo. Que ya tenemos bastantes problemas y bastantes miedos y sustos por otro lado. Con lo guapo que te has puesto hoy. Llega el ataque del Pozo Murcia. Nacho, no me saques los colores. Teléfono de aluidos, Nacho. Teléfono de aluidos. Intentaba progresar el pazo por la derecha, luego que se marcha afuera. Con esa planta, ¿eh, Cancho? Hombre. La percha. Cualquier cosa lo ve. Como le enfoquen. Le va a ir a Nacho Torrico, claro. Jugando Diego. Por la parte izquierda a la espera, Icardo. Combinando con Adolfo. Adolfo con el gaditano. Con el poseedor de uno de los mejores disparos de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Pelota para Adolfo. No termina de ver el Barça. Cómo meterle diente al Pozo Murcia, que está muy, muy sólido. Y cuando le superan, en la línea defensiva se encuentran con Carlos Espíndola. Viene Diego. No es mala cosa dársela a Diego cuando... El partido se atasca, pero tampoco puede, por ese perfil izquierdo. Encontró con Felipe Valerio. Fíjate ahí lo que decía Diego Gusto. Si no, cómo Alex ahí tiene que dar esos pasitos para atrás. Para cerrar ahí, formar ese rombito. Mira, mira, mira. Siempre por detrás de la línea que marca el balón. Ahí está. Lo va a intentar Diego con Felipe Valerio. El disparo de Aicardo. Espíndola varios metros por delante de la línea de gol. Despejando con el pie ese disparo. Es otra de las características del portero brasileño. Es decir, siempre da un pasito por delante. Incluso lo hemos visto en la barrera colocarse como tercer hombre. Está Sergio Lozano. El capitán sentado al lado de Dida. Que en imagen. Una de las instantáneas de momento del torneo. El dolor de Sergio Lozano ayer. No solo físico. Quizás el más importante del otro. El del alma. Después de ver cómo se lesionaba en una acción en el partido de los cuartos. El final de Osasuna Magna. Viviendo los últimos instantes de esta primera mitad. Bollis ahora en la anticipación. Le pitan mano. ¿Ha hecho a Bollis? Se le marchó. No, no. Se le ha ido fuera. Sacará de banda el Pozo Murcia. Le conceden los árbitros portando la posesión al equipo de Diego Justozzi. Le va a poner Alberto García que se toma su tiempo. Cuatro faltas para cada equipo. No parece que nos vayamos a ir a la línea de 10 metros. El disparo lejano desde 15 de Felipe Valerio. Intervino Juan Juan Gostov. Pero le está faltando ritmo a este partido. No sé si es porque de Ote venimos de ese final tan intenso. De ese partido en el que ha habido tantas situaciones de gol. Tantas intervenciones de los porteros. Pero yo creo que este partido... También es verdad que estos dos equipos, Santi, tienen un día menos de descanso. Sí. Y ayer los partidos también fueron muy exigentes. Puede ser que se note. Espíndola manejando la pelota cuando vamos a ingresar en el último minuto de tiempo de esta primera mitad. Alberto tirando el globo para atrás. A Felipe Valerio que tiene que retroceder. Y despejar, aunque era un buen pase para Alex Diepes. Despeja de cabeza a Bollis. Rápidamente en juego Alex con Mateus. Había visto entrar por la derecha Alberto García. Intentó filtrar ese pase. Cortó la defensa del Barça. Que claro lo tiene Alex el sacar rápido. Marto el Ra desde el banquillo. 50 segundos, tíos, cabeza. Esa es una posesión. Decía que claro lo tiene Alex, ¿no? Pero quiere sacar rápido para hacer un 2-2 en vez de esperar un segundo y que llegue toda la defensa del Barça. Felipe Valerio contra Dani Siraici. Termina perdiendo la pelota el futbolista paulista. Juega Daniel, que no encuentra a Adolfo. Hay que encontrarse a Mateus. Viene Felipe. Le doblaba por fuera a Mateus. Y al final, desde nuevo, pelota para el Barça. Va a tener un ataque por lo menos. Se abre Juanjo para permitir la salida fácil del balón. Pero sigue presionando el pozo. Muy buen trabajo defensivo cancho del pozo en la primera mitad. Sí, sí, sí. No se ha encontrado el Barça cómodo en todo el partido. Efectivamente. Además ha ido alternando la defensa. Arriba presionante. Luego se va a media pista. Vuelve a subirla. Es decir, eso genera muchas dudas e incomodidades del rival. Viene Daniel. Va a ser la última para el Barça. 12 segundos. Casi la cuenta atrás ya. Para el equipo azulgrana. Para tratar de igualar el partido en esta primera parte. Espíndola atentísimo para el despeje. Artur. El que buscaba el balón por Andréu Plaza. Sí, para la falta. Veremos ahí a Miguel Andrés. Supongo que será el que siempre suele dar esa nota de las jugadas tácticas en las acciones a balón parado. Lo conceden el tiempo muerto los árbitros. Lo para Andréu Plaza. 6 segundos. De llegar al final, escuchamos al técnico gerundense del Barça. Tacas tú, ¿vale? Vamos a meter a 45 contigo dentro. Sudo el tercero. Tiene la... ¿Vale con el bolear? Se cierra. ¿Vale? Jesús, se queda meterle a Bolli para disparos alejados. Si no tenemos dentro a los dos. ¿Vale? A los dos y cinco. Y si no aseguramos 45 segundos. No dimos una contra. 45. Si perdemos un balón menos tú, hay que hacer falta, ¿eh? Mira el pase según él. Si no, sobre todo la cuya. Si hay pérdida, falta. Mamá. No, saca. No, más que hay que para el pie. Si hay pérdida, falta. No, el pito. No puede hacer el cambio, ¿no? No puede hacer el cambio hasta que no pueda hacer el... Cuidao. ¿No? Cuidao si hay que hacer falta en esta junta. ¿Vale? Bueno, por eso lo anticipaba ustedes Cancho Rodríguez Navia. Iba a ser Miguel Andrés el que iba a dirigir este tiempo muerto final. Porque lleva la voz cantante en las jugadas de estrategia. Sí. Ha hecho dos cosas. Primero, anunciar la jugada, ¿no? Lo que necesita. Y sobre todo, la no pérdida, ¿no? Y incidir en que Bolli tiene tarjeta. Pues lo ha dicho André. O André gustaba más en la parte defensiva. Es decir, no cometas falta y si la tienes que cometer a alguien que no seas tú. Ahora sí, señores, seis segundos para llegar al descanso. En el Martín Carpena de Málaga. Segunda semifinal Copa de España. Fútbol sala Málaga 2020. Servirá a Icardo ya situados en posiciones defensivas los del Pozo Murcia. Mira a Icardo. El balón atrás para Bollis. El disparo de Bollis con la zurda. Rozando el palo. Intenta sacar un último ataque el Pozo Murcia. Pero esto se va a acabar. No llega Alberto García. Ese envío con la mano de Carlos Espíndola. Ahí está Bollis. Vamos a ver si busca por última vez la portería. Efectivamente lo hace el balón que se marcha directamente fuera. Gana el descanso el Pozo Murcia. Gana el descanso por el golazo de Fernando Aguilera. Retirado de los jugadores abajo. Nacho Torrico. Manos en los bolsillos de este hombre. Ahora las saca a pasear a Treum. Las saca a Bidbajo pensativo. Intentando buscar soluciones para darle la vuelta a esta situación. El último en marcharse va a ser Diego Justosi. Que está hablando con Felipe Valerio. Todos los colegiados se congratulaban por la buena primera parte. Se marcha el Pozo Murcia con ventaja. Ahí está el banquillo del Barça con Lozano, con Ruggé, con Mario Rivillos, Adolfo, José Lito. Sin minutos de momento. El futbolista gaditano. Me sorprende lo de José Lito porque es un jugador que hace cosas diferentes. Entonces, si las cosas van bien, pues lógicamente a lo mejor puedes entender que no estés. Te pasa un poco como con Paul Pacheco en el otro lado. Son jugadores de tanto talento y de tanta catalidad que cuando no lo ves en pista ni siquiera un minuto, pues por lo menos te llama la atención. Estaban nuestros técnicos de sonido colocándole la petaca y el micrófono a Diego Justosi para que podamos escucharle los tiempos muertos. Espíndola colocándose también bajo palo pita los colegiados. Señoras y señores, bienvenidos a la segunda parte de la segunda semifinal de la Copa de España de Fútbol Sala. En el Martín Carpena, en este 40 por 20, en los 800 metros cuadrados, que ahora mismo acaparan las miradas no solo del Fútbol Sala Español, sino a nivel mundial. La pelota la recupera el Pozo Murcia. Vamos a ver cómo gestiona la ventaja el equipo de Diego Justosi y también cómo hace lo propio, pero en este caso la desventaja. El conjunto de Andreu, que tiene que levantar de momento un gol. Recibe Felipe Paradisky. Le tiraba el desmarque Marcel, que al final se queda y opta por ceder para Espíndola. Espíndola con Paradisky. Este para Marcel. El corte de Mateus. La pelota para Felipe Valerio. Manteniendo la posesión, ahora rompe Felipe Valerio. Por el ala derecha, el envío no es preciso. Es pelota para el Barça. Bueno, vamos a ver un poco si es el Barça el que sube el ritmo, ¿no? Porque el Pozo entiendo yo que no lo va a subir. Va a seguir haciendo esa defensa, alternando la presión arriba con la media pista. Pero lo que le interesa es que el ritmo sea similar al de la primera parte. Jugando ya, Ximbiña. Protegiendo de espalda a Ximbi. El balón en terreno todavía azulgrana para el Barça. Icardo con Marcelio. Marcelio de primera para Ximbiña. La devolución para Icardo. No lo vio Diego. Que no ganó esos metros en el ala izquierda. Se quedó. Y el balón de Icardo se fue directamente fuera. La afición del Pozo. También se ha desplazado. La bursa es verdad que no son tan ruidosos como los de Valdepeña. Pero están ya ansiosos, ¿no? De celebrar un título. Muchos años los que lleva el Pozo tocando las finales. Tocando muchas bandejas. Cuidado la recuperación del Barça. Viene Marcelio. Marcelio para Ximbiña. Caído. Ximbiña en el cuerpeo con Felipe Valerio. Se duele del codo derecho. El dorsal número 99 del Barça Nacho. Sí, pero se recupera rápido porque esto no para, ¿eh? No señalaron nada los colegiados. Y el juego sigue desde 2010, Cancho. Si no tengo más yo los datos, no gana el Pozo Murcia un título. Pero fíjate la de finales que ha jugado desde el 2010, ¿no? Tanto en Liga como en Copa. Y lógicamente, como me decía Miki, que estaba un poco cansado de recoger tantas bandejas. Son seis finales desde 2010. El último año que ganó el Pozo. Cuidado que viene Ximbiña. Mateus se cruza a Providencial para cortar. Le toca salir ahora en ataque al Pozo. Viene en la defensa Marcelio. Frenando la cometida de Felipe Paradinski. Pozo que tiene cuatro entorchados. El último es el 2010. El Barça cuatro también. El último lo ganó en Valencia. Porque venía de una racha de no ganarlo desde Alcalá en 2013. Pero lo había turnado Movistar Inter y Jaén para eso interior. En esas últimas ediciones. Que tuve que te llamas el Pondo que está vivo en todas las competiciones. Igual que el Barça, ¿no? Tiene opciones en la Liga. Tiene opciones en la Copa. Y por supuesto en la Champions, ¿no? Que es la gran asignatura. Creo que es el gran objetivo de este año de los charcuteros. Prepara Darío Gil para volver. Fernando Aguilera listo para poner el balón en juego. Pozo tratando de jugar un poco con las prisas del Barça. El autor del tanto, Fernando, buscando arriba a Paradinski. Paradinski quería la entrega para Marcel como salzó. En el aire poderoso Diego para ceder de cabeza. Ahora no se entienden con Marcelio. Le enviaban un balón cuando Marcelio ya había empezado a circular. Hacia la la contraria. Se lamenta a Icardo ahí con esa palmada. Sí, pero esas caras son muy significativas. La cara de Icardo, la cara de Martenio. Es decir, no es una cara de alegría, de estar disfrutando de intensidad. Es decir, un poco de desánimo. La presión del Barça a toda cancha le posibilita la recuperación de la pelota. Mira, sobre eso que comentas, Cancho, es la primera vez que veo al banquillo del Barça, tanto cuerpo técnico como jugadores, levantarse, aplaudir, una acción defensiva. En toda la primera parte no había pasado ni una sola vez. Falta un poco de chispa de alegría en la pista y fuera. Marcelio para Diego. Diego intenta marciarse y lo hace. Atentísimo Espíndola. Estuvo a punto además de salvar también que la pelota superase la lateral, pero no pudo. Y no pierde ni un segundo el Barça en ponerla de nuevo en marcha. Ahora, ya te digo una cosa, como Marquez la alegría te viene rápidamente. Eso está claro. Diego desde la izquierda. Diego, el disparo. Gol, 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 gol. Diego Enrique Zufo, el mago de Palmito, siempre arrancando, siempre amenazando desde la izquierda. Rapidísimo en el amago. Rapidísimo en el disparo. La aloja en el fondo de la portería con ese latigazo con la derecha. Empata el partido Diego. Cuanto más lo necesitaba su equipo. Aquí se ve a los grandes jugadores y el de Palmitos lo es. La jugada repetida. Los amagos, la bicicleta, el disparo con la derecha. Al fondo de la portería lo empata Diego, lo empata el Barça. El pozo 1, Barça 1. Muchos metros le dan el inicio de la jugada. Yo creo que hay un cambio entre Paradisky y Fernando. Cuando llega Fernando hay demasiado metros. Ya ha tomado la decisión, ya tiene la jugada en la cabeza. Y por muchas veces que hayas visto el vídeo de esta jugada que es tan reconocible en Diego, es imparable. Cuántas veces hemos visto esta jugada cancho de Diego. Precisamente un Diego que se iba como loco al banquillo de su equipo a buscar a Artur. Se abrazaban los dos también con Sergio Lozano. En el banquillo del Pozo Murcia la voz cantante la llevaban Miguelini. Geniales, los dos capitanes aplaudiendo a los suyos, dando desánimos. Lo ha empatado el Barça. Ahora mismo, con este marcador, tendríamos que desempatarlo en los penaltis. Pero para eso todavía resta un mundo. 16 minutos para el final. Lo empató Diego. Que viene con la volea con la izquierda, no la toca a nadie, no vaya a ser. Que la líen, se quitan con un poco de susto Alberto y Fernando. Saque de portería para el Pozo. Bueno, vamos a ver ahora la reacción. Si cambia en algo el planteamiento de Diego Ustosi. Cuidado la presión. Ahora Diego en la recuperación. La parada de Carlos Espíndola. Deberían acumularle la falta a Darío Gil. Nos parece que lo vayan a hacer. Pues no la acumulan. Diego Ustosi no lo hacen. Y Diego Ustosi es más enérgico. Empieza a ganar protagonismo también en la banda. Intentando aplaudir a los suyos. Saliendo ahora Alberto García por la parte derecha. La defensa en el suelo de Bollis. Que saque de banda para el Pozo. Sí, pero necesita un par de salidas claras. No un par de elaboraciones, de circulación de pelota. Que te dé seguridad porque el Pozo ha tardado yo creo en meterse en el partido, ¿no? En el segundo tiempo. Lo está intentando ahora el equipo charcutero por la parte izquierda. Caído Alberto García que pedía la falta. Los árbitros dicen que esta tampoco. Pero ya está lanzando el ataque de su equipo Diego para Chismiña. Chismiña con Bollis. Intentaba Bollis la paralela. Se cruzó Alberto García. Sí, pero parece que los dos equipos mantienen la misma sensación de ir a una velocidad todavía más corta. No han esprintado, no han todavía metido esa marcha que es necesaria para pasar por delante del rival. Yo creo que ambos se están contagiando del mismo ritmo. Esto creo que jugar dos partidos tan intensos en 24 horas también te puede pasar algo de factura. Pero yo sigo esperando más de este partido. El pozo. En fase ofensiva. Fernando Aguilera. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Fernando, qué bueno. Cómo lo ha rebañado desde abajo Dani. Sí, era ahí sí. Cuando se marchaba Fernando Aguilera. ¡Qué difícil! Esa es acción defensiva sin cometer la falta. Le rebañó la pelota. Se la arrebató desde atrás a Fernando. Menomenal, Daniel. Qué buena además la pared. No como el pivo cae en banda, parece. Una de las jugadas más elementales en el fútbol solar. Pero que siguen dando mucho rendimiento cuando se ejecuta bien. Daniel Sinaisi, protagonista de esa última acción defensiva. Por una combinación vertiginosa como resaltaba Cancho del Pozo. Bollis arriba buscando a Adolfo. Adolfo abriendo a la derecha para Daniel. Daniel en el amago. Daniel en la apertura. Al otro ala para Diego. Ahí está Diego. Otra vez la misma jugada. Volviendo hacia el centro. Golpeando con la derecha. Despejó Carlos Espíndola. Yo creo que es lo que le está diciendo Diego. Un pequeño pique personal. Aquí porque antes chocaron Alex y Diego. Alex le decía. Sí, sí, soy más fuerte. Algo así, ¿no? Como choca, choca conmigo. Ahora Diego se ha ido de él. Le decía ahora Alex. Se reía Diego. Y es Alex el que le vuelve a aplaudir a Diego. Bueno, pues los dos. Sabedores de que por ahí podéis ir el partido. Sí, pero Diego estaba pidiendo un sistema de ayudas. Diego está encontrándose cómodo. Está repitiendo la jugada. Se va del primero pero necesita ayuda. El López le está marcando. Está Alberto dejándola atrás para el disparo de Fernando. ¡Qué chutazo! Y qué paradón de Juanjo. Vuela el portero de Cieza para mandar ese misil tierra-aire a saque de esquina. Qué buen movimiento. Como los tres hombres delante hunden la defensa. Míralo. Y ahí aparece viniendo de paz. Banda cambiada. Cómo carga el disparo. Y tiene tiempo Fernando de armar con toda la potencia del mundo. Con toda la intención. Buscando la escuadra de la portería del Barça. Alex Yepes. Renovado, ¿eh? Sí, sí. Se sienta Diego, ¿eh? Entra en su lugar. Rivillos están preparados en el juego también. Mantón, Rai, Andrés Hino. La pelota para el Barça. Seis de la segunda parte. Empate a uno. Marcó en el 14. Fernando lo empató en el 24. Diego. ¡Madre mía! Lo que acababa hacer Bogis en la conducción. Desajugada. Entregó para Adolfo en la derecha el chutazo del futbolista de Santa. Coloma se marcha desviado. Bueno, Bogis un poco lo que hablábamos antes también de... De Bebe, ¿no? De Paisano. Vuelve de conducción, hace recortando. Espíndola que buscaba ahora el juego directo, pero la mandó directamente fuera. Se la deja suave Juanjo para Bogis. Arranca el futbolista cordobés por la parte izquierda. Se viene un poquito al centro. La deja atrás para Mario Rivillos, Mario para Adolfo. La izquierda se ofrecía Daniel. Intentando sorprender ahora a Espíndola. Se la queda el meta brasileño. Espíndola para Andrés. Ese balón de profundidad para Les Yepes. Intenta y consigue evitar que la pelota salga a Les Yepes. Y dicen los árbitros que fue el último tocar el Ciezano. Que la posición es para el Barça, ya saben. Que les estamos leyendo durante toda esta Copa. En ese hashtag que tienen en la parte derecha inferior de sus pantallas. Copa Futsal en gol. Para hacer el partido todos juntos. Fíjate, esta jugada es una buena salida en diagonal. Pero es que Les Yepes sabe que no tiene apoyo. No tiene compañero. Lo único que está es aguantando la pelota. A ver si puede hacer un reverso. O hacer un anticoagulado. Una jugada individual. Porque no había ninguna otra opción. Punto de recuperar Andrésito. Caído ahora. Bueno. El jugador andaluz. Recuperó en primera línea. Sí, ha estado a punto Sánchez Molina. De pitar la primera de Daniel. Se llevó el silbado a la boca. Después dijo que no había ley de la ventaja. Y aquí, pues, Rivillos también protagonista. Tampoco señalaron nada a los árbitros. Pero lo que comentaba Cancho. Ya ha cambiado la dinámica de las energías. Sobre todo en los banquillos. Mucho más protagonista el banquillo del Barça. En esta segunda mitad. Lo que está claro es que el listón de las faltas lo han bajado bastante. Está permitiendo mucho más los contactos. En este partido que por lo que vimos en el anterior. El tipo de jugadas de Mario Rivillos o la anterior de Daniel. Hubiera podido pitar falta una a cada equipo. Estaba mirando que es trending topic en España. Valdepeñas. Y no me extraña. Lo que ha conseguido esta tarde el equipo de David Ramos. Va a tener resonancia. No solo en nuestro ámbito, en nuestro deporte. Sino también en el resto de la actualidad deportiva de nuestro país. Pero porque a la plaza del pueblo ya le ha puesto el nombre de David Ramos. Pues entiendo que ya será la presentación dentro de poco. El valor en fase ofensiva para el Barça. Ascurriendo sin que pasen demasiadas cosas más allá de ese colazo de Diego. Esa es la definición del partido, Santi. Pasan pocas cosas. Le corresponde ahora la posesión al Pozo Murcia. Jugando Andresito para Marto el Ramos. Pero suele pasar en las copas. Cuando vienes de un partido tan intenso. Luego es poco como que baja toda la intensidad del público. Baja la intensidad de los jugadores. Baja todo un poco. Y se ve siempre un partido que parece más deslucido. Y lo que también se está poniendo ahora muy de moda en Twitter en estas últimas... En esta última hora. Es el mercado negro de las entradas para la final. Porque hay muchos seguidores de Valdepeña que quieren ver mañana a su equipo. En el Martín Carpena. Y están como locos tratando de conseguir algún ticket de los equipos que han caído eliminados. Sí, es una buena opción. Todos esos abonos que había... Aunque yo todavía no he visto ningún lleno. Es verdad que se ven bastantes huecos. Entiendo que serán de la gente que haya tenido el abono y luego no lo ha utilizado. Balón de Icardo que cae ahora. Perseguido. En esa zona de la cancha por Paradinski. Y por Felipe Valerio. Sigue transcurriendo el crono. Andresito para Felipe Valerio. Se ofrece Paradinski. La pelota le va a Andresito en la derecha. Ahora sí entra en contacto con la bola. El de Santa Catalina la deja para Tolra en esa paralela. Chutó con la zurda el barcelonés. Desviado el disparo sobre el arco de Juanjo. Pero fíjate, yo creo que esa jugada es más de continuación de Paradinski. Es decir, él mete el balón en paralelo. Y Valderra debe pensar o debe intuir que porque ahí no tenía mucho ángulo. El catalán es mejor opción la de la entrada de Paradinski. Sobre todo porque tiene más gol. Se para el partido porque tiene que colocar Juanjo. Los palos sobre la línea. Bien, ahora se dirige a Diego Justos y a Marcel. Diciéndole que esos balones por encima, esos balones a la espalda de la defensa del Barça, les hacen daño. Otra imprecisión. Está volviendo impropio, yo creo, del nivel de estos dos equipos. Pelota para el pozo. Desde la izquierda Marto Elra, el ex jugador de Benfica y de Barça. El disparo, la volea de Andresito. Era un pase. Sí, y buscó a Paradinski. Y se lamentaba Paradinski que se disculpaba también con su compañero. Era un pase complicado a media altura. Yo creo que cambió, fíjate, yo creo que cambió la decisión sobre la marcha. Adolfo jugando con Marcelio, Marcelio con Diego. Muy encima ahora Felipe Valerio que no le quieren ni dejar respirar después de la acción del gola. Diego Enrique Zufo viene Adolfo. El disparo desviado del futbolista de Santa Coloma, del máximo goleador de la Liga Nacional de Fútbol Sala. El disparo de Paradinski de Felipe a Felipe. Despeja la cobertura del Barça. Saque de esquina para el pozo. Creo que ha sido la mejor jugada colectiva del pozo en este segundo tiempo. Ahí ha participado muy bien Andresito. Metiendo al pigo, pintando y Valerio en una posición que no es la habitual de él poniéndole el balón a Paradinski. Estaban cambiadas las posiciones. El disparo exterior que paraba de Juanjo. El latigazo de Andrés lo probó desde lejos. Según le venía, metió el pie y eso es mano. Eso es mano de Sipiña, ¿no, Nacho? Sí, sí, tarjeta. Sí, sí, mano clara y amonestación, ¿eh? Porque la intención del jugador ex de Palma Futsal era controlarla precisamente con la mano. Pues otra tarjeta amarilla más es la cuarta del partido. Yo creo que las cuatro las ha sacado Rodrigo Miguel. La palmea, ¿eh? Sí, sí, sí. Primero se le va. Mira, ahí está la parada de Juanjo. Difícil, ¿eh? Qué parada. Porque va muy fuerte. Va muy fuerte y te coge ahí el movimiento lateral. La bola como que se le va resbalando del hombro al pecho y luego a la mano y ya la palmea un poquito. Es incuestionable la tarjeta. Porque saca vendaja de esa acción. Lo que comentábamos antes en la del penalti de Inter. Jugando desde la izquierda, Mateus. Cambiando para Andrés. Andrés para Mateus. Intenta marcharse. Ha caído Mateus en esa entrada de Ximbiña. Se lamenta Mateus porque los árbitros no pitan nada. Pues lo que te decía, han bajado mucho el nivel de la... Vamos a ver. Lo que falta, ¿eh? Con el cuerpo entre media la pelota ha pasado. Golpea otra vez. Desde la parte izquierda de Andrés. Consigue despejar la pelota Juanjo. El partido sigue avanzando hasta el Ecuador. Esta segunda mitad. Felipe Paradinski peleándose con todos ahí. En esa zona ofensiva del Pozo Murcia. Termino recuperando el Barça. Juanjo el que juega en largo. Juanjo para Diego. Diego deja para Ximbiña. Ximbiña atrás. Para Icardo la apertura. Para Icardo para Diego. Fíjate como está mucho más encima ahora Felipe Valerio. Cancho. Eso yo creo que son las instrucciones que le ha dado Diego Justosi en el banquillo. Haciendo la falta. Igual que bueno. Miña en el control orientado. Mateus sobre él. Falta. Sí, falta. Ahí se queja Diego Justosi de que, claro, la anterior sobre Mateus no se señaló. Y ahora esta sí. Mateus también le dice a Rodrigo Miguel que hay diferente criterio en las acciones. Pues va a haber tarjeta amarilla a Mateus. Le dice que no hay más protestas. Rodrigo Miguel también protagonista con las tarjetas hoy. Y la quinta del partido es para Mateus. Yo le he leído alguna cosa en los labios que justifican la tarjeta a Mateus. Que le mandó a... Sí. Se mandó por ahí. La tarjeta es por protestar, Santi. Pero yo entiendo la protesta. Es decir, esta falta que es falta es tan falta como la anterior. Lo cual entiendo la protesta de Mateus y el enfado de Diego Justosi porque entienden que se ven perjudicados. La barrera del pozo colocándola. Espíndola mientras palmas en la grada de los aficionados del Barça. Al golpeo Diego Enrique Zufo. Toma carrerilla. En 10 metros. Escorado a la izquierda. Al abre para Chimpiño. Malo el pase de Diego. No preciso. Acento Alex. Que corta esa acción. Muy listo Alex. No se dejó engañar por el amago de Diego. De Diego que parecía que iba a lanzar contra la jugadera para que apareciera Simbi. Disparo de Aicardo. Lleva muy muy desviado. Lo despejó Mateus. Las imágenes del banquillo del Barça. Con Andreu y su cuerpo técnico. Los médicos, los fisios. Todos pendientes. El devenir de este segundo partido de semifinales. Ahí veíamos a Díaz. Que fue uno de los héroes de aquella Copa del Huizín. Que ganó Jaén. La pelota para Artur. Artur por la derecha. El chutazo de Artur desviado. Tratando de imprimir un poquito más de velocidad al juego. Artur de Sousa. Pintola el larguísimo. Intentaba encontrar a Felipe Valerio. Salió por allí también para intimidar Juanjo. Poco juego. Poco juego. Se la queda ahora es Diego. Diego con Artur. Artur con Diego. Se ofrece a la izquierda a Marcelio. Le va la pelota. Toca de primera es el campo grande. Busca a Simbiña. Cae Simbiña. En el cuerpeo con Mateus. El disparo de Marcelio. Caporó el pozo. Llega Marcelo a evitar que la pelota llegue a la lateral. Alex. Buscaba Alex. La presencia del autor del tanto de Fernando Aguilera. El maravilloso jugador de Algarinejo. A ver si no una acción a balón parado de cualquiera de los dos equipos. Pero fíjate. Ahora me has visto una cosa. Hay una jugada que normalmente el pozo acaba con un segundo palo. Por lo menos con la aparición de ese tercer hombre de la a la contraria no aparecen. Es decir, están los dos equipos. Me refiero a sensación de defender, de aguantar el partido a no cometer errores. Y si cazas una arriba, pues te plantas en la final. Está el duelo dividido. En esa acción de ataque del Barça por el a la izquierda cuando restan nueve minutos para llegar al final. Diego con Marcelio. Este con Artur. Se marcha Artur a trompicones, pero se marcha. La deja para Diego. Diego en la izquierda. El disparo cruzado. Ha tocado en varios. Y al final se va a saque de esquina. No sé si se ha hecho daño espintola, Nacho. Sí, se estaba doliendo. Ahora se levanta ahí y seca un poco el suelo con su mano derecha. Pero se recupera bien. O sea que se jugará enseguida. Jugando Marcelio. Marcelio para Diego. Ahora en la derecha. El disparo de Diego. No estamos muy acostumbrados a verle en ese flanco, en ese perfil. El futbolista de Palmitos. El ritmo muy parado, muy cansino en esta segunda semifinal, sobre todo en la segunda parte. Avanzando el crono. Que pasen demasiadas cosas. Decía Cancho que es casi casi el denominador común de esta segunda semifinal entre Barça y el Pozo. Artur para Diego. Supone la medular Diego. Encuentra a Chimpiña. Chimpiña al giro. Mateus le desciende. Fenomenal. Taporando el lanzamiento. La pelota le cae a Artur. Otra vez van a insistir con Diego. Diego se va por fuera ahora. Le cazó Marcel. Saque de esquina para el Barça. La verdad que parece que el de Palmitos, este número 7 del Barça, es el que más claro lo tiene. O el que está un perín más fresco en ideas y en velocidad. Hay que estar atento, eh, Santi, porque si no te llevas un pelotado y te caes sin gafas, eh. Sí, sí, sí. Ya sabes que es una posición privilegiada, pero que por otro lado es una profesión de riesgo. O una situación de riesgo. La zona donde se siguen los partidos a pie de pista, es un lujo, se oye todo, se ve todo de maravilla, pero hay que tener cuidado. Si no, que se lo digan al compañero Oscar García que algún ordenador portátil... El chaval estaba contento, eh. Tendría que pagarse unas gafas nuevas, pero estaba contento. Hombre, ha salido un gol. Las caras, los gestos de los protagonistas. Ya ven. Ahí está. La imagen del... Los amigos están muy doloridos, eh. Los amigos están muy solidarios con él y muy preocupados. El de al lado se las ha quitado las gafas por si acaso, eh. Muy afectados no parecían, desde luego. La gente disfrutando en esta Copa de España. Espíntola en largo, intercepta a Bollis. Pues me la ve a jugar, Gancho. Yo creo que esto se va a los penaltis. Sí, sí. Tienen mucha pinta, ¿no? Porque vamos a ver si alguno de los dos entrenadores se la juega a portero-jugador, que es una opción que puede cambiar algo el partido. Pero luego, de momento, no hay demasiadas hostilidades. Mateus a la media vuelta. Le defiende muy bien Adolfo. Adolfo que trata de sacar el contraataque cediendo a la derecha para Artur. Salió Espíndola para el choque. Sí, lo para Rodrigo Miguel porque las protestas del banquillo del Barça son bastante fuertes. Sobre todo, Andreu Plaza. Y ahora se dirige al colegiado para pedirle tranquilidad. Para decirme que ellos son los encargados de impartir justicia. Pero se volvió loco, eh. Se vino arriba todo el banquillo del Barça después de este choque de Espíndola con Artur. Parece que es un choque sin más, ¿no? Cuerpo, cuerpo. A mí me da la sensación de que es hombro con hombro, ¿no? Sí. Incluso, como siempre decimos Artur, pero vamos a ver. Llegado Chimpiña con la izquierda. ¡Adolfo! Espíndola. Providencial a Espíndola en ese balón que se le quedó muerto a Adolfo. Que siempre en esa zona es el más listo de la clase. Sabe dónde situarse, sabe dónde puede caer la pelota. Y ahora se para de nuevo el juego, Nacho. Sí, porque se ha llevado un pelotazo ahí. Ahí, justo ahí. Se agarra Darío y Espíndola la ha mandado fuera para ver si necesitaba asistencias o no. Pero dice Darío que no. Mira, ahí se ríe. Le dice, me ha dado justo ahí, me ha dado justo ahí. Se lo está explicando Alberto. Ahora Chimpiña devuelve la pelota. Así que se da balón de nuevo de portería para el Pozo Murcia. Creo que se le han leído los labios también a Darío Gil. La pelota para el Pozo. A siete minutos y medio del final, que no sería el final. Con este marcador nos iríamos a los penaltis. Alex Obradolfo, la pugna de los dos jugadores, la gana el del Barça. Intenta marcharse a Chimpiña y ahora el que se queda doliéndose es Alex Yepes. Es la cara, ¿no? Sí, vamos a ver porque está el balón en juego. Sí, otra vez, en ese encontronazo de nuevo con Chimpiña. Le dice a Rodrigo Miguel a ver si... Bueno, pero puede pedirlo, ¿eh? Que lo revisen la acción, Alex, es un fenómeno. Pero lo puede pedir, ¿eh? Alex por esa acción se puede llevar amarilla. Cualquier jugador que pida el bar es cartulina amarilla. Está reflejado en las normas del soporte tecnológico. Lo puede pedir su banquillo. Él se lo puede decir a su banquillo que lo solicite. Pero los jugadores no pueden pedirla y ahí está. El manotazo que se lleva a Leite. El modelo de pedirlo es con el dedo, no es como en el fútbol que es en pantalla. Pero todos lo hemos entendido. Cancho estaba pidiendo el soporte tecnológico y los jugadores no pueden pedirlo. Cualquiera que lo pida puede ser amonestado. Pero que su puesto sí entraría en uno de ellos. Es decir, ¿quién tiene que ser una roja directa? Sí, roja directa sí entraría. Se va a chipiña el banquillo. Pues Alex tiene amarilla ya, ¿eh? Habría sido la segunda. Lo que pasa es que, claro, echar a un futbolista como Alex por pedir la revisión, no sé, a mí me parece exagerado. Bueno, nada más empezar el partido, hemos visto esa cartulina amarilla por desplazar la pelota. Ha sido a Edu en el Valdepeñas Inter. Eso también está en el reglamento. Me refiero que depende de lo estricto que quieran ser los árbitros, lógicamente. No digo que tengan que expulsar a Alex, pero que tienen que tener cuidado con esto. Porque es una norma nueva y ya está contemplado que pedir el soporte tecnológico. Si no es el banquillo, es cartulina amarilla. Adolfo dejándola atrás para Bollis. Bollis con Daniel Siraí. Sí, que bien se gira, Dani. Gol. Gol, 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 gol. ¡Qué golazo de Daniel Siraí. Y cómo se giró el de Sao Paulo. Mantuvo la pelota en posesión. Fue pisándola hasta que tuvo el disparo entre ceja y ceja. Y cuando lo vio, claro, golpeó con la derecha. Para Matín Espíndola lo pone por delante Dani Siraí. Si al Barça se adelanta el equipo azulgrana que le da la vuelta al partido. Siete para el final. Barça dos. El pozo Murcia uno. Sí, qué golazo, qué golazo de Daniel. Yo creo que ahí en esa disputa Alex va un poco al bulto, ¿no? Va un poco, viene caliente de la jugada anterior, va un poco al bulto. Y a ver, fíjate cómo aprovecha el cuerpo de Alex para girarse sobre el mismo acedeje. Y luego finaliza hasta. Fíjate cómo le espera a Alex, va y no le tapa la salida natural. Pero bueno, muy buena la felicidad. Bueno, pues se llevó la mano al oído, ¿eh? Daniel Siraí se miró a la grada y decía más, 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 ¿eh? A ver qué pasa. No sé con qué intención Daniel se dirigió a la grada de esa manera. Pero ya te digo, con el gesto, el dedo índice en la oreja. Daniel Siraí en la celebración. Se sentó Diego Giustosi para beber agua. Y rápidamente volver a dar palmas, animar a los hoyos, gritarles, vamos, vamos, vamos. Ahora hay una nueva falta. Es la segunda del Barça en esta segunda mitad. Perdía Darío Amarilla para Daniel. La pelota para Alberto. Alberto jugando con Darío Gil. Recibiendo a Felipe Valerio. Intentando combinar el pozo que ahora le va a tener que levantar la victoria al Barça. Si quiere forzar por lo menos la tanda de penaltis. Lo fue ganando el pozo. El Barça le dio la vuelta. Pita, cuidado, esa recuperación. Pita en falta. Lo había parado Espíndola. No, dicen que el balón, Nacho, había salido. No, fuera, fuera. Que el balón había salido. Sí, eso es. Se fue, sí, por la línea lateral. Así que tendrá saque de banda el Barça. Chutazo de Daniel. El golazo de Dani Siraí, sí. Bueno, ahora sí que ya tiene que pasar cosas. Evidentemente este resultado obliga mucho al pozo. Obliga mucho a Diego Giustosi a buscar alguna otra alternativa. La que no ha encontrado claramente con el juego de cuatro. La va a tener que buscar como portero jugador. Vamos a ver cuándo lo decide Diego. Cuánto más espera. Al juego de cuatro. Consulta de nuevo el cronómetro. El técnico argentino. La pelota para Juanjo. Levanta la cabeza Juanjo. Lanza ese balón para Ximbiña. Le gana la partida Darío Gil. Que lanzaba ya a campo del Barça buscando a Paradinski. Comparado Fernando Aguilera para volver a la cancha. Autor del golazo que había dado ventaja en el partido al Pozo Murcia. Le duró diez minutos. Marcel. Para Darío. Darío intenta marcharse. A ver. Tocó el último. Darío Gil. Yo creo que el partido necesita ese cambio por parte del Pozo. No sé si está Andrésito. Que normalmente lo hemos visto hacer con él o con Miguelín. Evidentemente Miguelín no va a ser. Pero no sé si ya Nacho ves ese movimiento de la camiseta en los banquillos. Sí, ahí algo está entramando Alex y uno de los, bueno, ayudantes de Diego Giustosi. Justo ahí donde ahora se choca Diego con la valla. Ha pintado falta. Sí. Sánchez Molina. Así que va a ser la segunda del Pozo Murcia. Ha habido hasta pocas faltas, Santi. Muy pocas, sí. Por pasar pocas cosas han pasado hasta la fase. No, porque la intensidad, la velocidad ha sido distinta. Dejaban con el marcador igualado que corriera. En la segunda parte, algunos disparos, sí. Lógicamente algunas paradas. Pero sin la intensidad que merece, ¿no? Una semifinal de una Copa de España. Y al final lo desequilibró Dani Siraisi. Con esa acción de calidad en el giro y en el golpeo. Mucha de la gente piensa que se puede cambiar la velocidad del partido solo con desearlo, ¿no? Cuando tú entras en esa tónica general, en ese contagio, luego es muy difícil subirlo. Colectivamente, individualmente es más sencillo. Ahí falta, Nacho. Bueno, y ahí tarjetas, ¿eh? Para Marcenio por esa falta. De repente se han animado con las faltas. Suman la tercera al Barça en esta segunda mitad y ha molestado Marcenio. Es el cuarto jugador ha molestado en el Barça. Ahora, recordemos que tienen tarjetas sin viña, ribillos y también pollis. Y ahora Marcenio. Sí, porque ya se iba, ¿eh? Se iba claramente el jugador del pozo. Ahí ha sido una falta que llaman táctica los entrenadores, pero muy necesaria. El diálogo de los colegiados con Paradinsky, con Marcenio. Le dice Sánchez Molina que les está vigilando, que les está viendo desde atrás. Que tengan cuidado. Que quedan cinco minutos y que aquí cualquier decisión puede marcar el devenir del partido. Que sean responsables. Bueno, pues se pone Alex la camiseta de portero jugador, ¿eh? Alex ya con la camiseta preparada. A cinco minutos del final. El golpeo de Alberto. Toca en chingiña y se marcha por la línea de fondo. Creo que ha decretado Sánchez Molina saque de banda, pero bueno, tampoco tiene mucha incidencia. Al ser con el pie, no importa mucho que sea una cosa u otra. Mira, sí, saque de banda. Alberto dejándola atrás. El disparo de Paradinsky lo tapona. Szymbiña. Un disparo un poco precipitado, ¿no? Con toda la defensa, con la urana armada, es un poco quitarte el balón de medio. Tienes que buscar algo más. Ahora mismo con este marcador, el Barça sería el rival mañana en la gran final frente a Valde Peñas. Eliminó, recuerden, en la primera semisionada Juvistar Inter. Lo ha visto, eh. Antes lo ha visto Andreu Plaza, que está Alex con la camiseta de portero jugador. Es verdad que tiene el peto por encima y ha preparado un nuevo quinteto con Adolfo, Aicardo, Bolli y Sirribillos. Cuando la gente de repente se ha animado a sacar la linterna de sus teléfonos móviles y están, bueno, pues haciéndose el juego de luces. Cuando está Alex, ¿eh? Sí. No van a esperar más. Vamos a ver los cambios. A ver qué es lo que ha pasado ahí. Ya se completa la rotación y ahí está. Portero jugador en el pozo Murcia. 4 minutos, 20 segundos. No espera más Diego Giustozzi. Busca el empate el conjunto charcutero. Balón para Alex Yepes. Alex dejándola para Darío Gil. Se ofrece la izquierda. Andrés Alcántara, Andresito. Vamos a ver en qué queda esta primera jugada, Cancho. Inteligente Andreu Plaza dejando esos minutos de recuperación a Adolfo, que sabe que es fundamental para la defensa. 5 para 4. Andrés para Darío. Darío para Andrés. Encontrando línea de fondo, Marcel. Le cierra el camino Bollis. Por ejemplo, para este tipo de jugadas, lo que yo pienso es que Paul Pacheco sí ha aportado muchísimo. Por eso me extrañaba que fuera decisión táctica la de no contar con él hoy. Circula la pelota del Pozo Murcia. Con el cronómetro corriendo a toda velocidad en contra de los intereses de los murcianos. Trató de adelantarse ahora a Icardo. Frenó el ataque pero no consiguió recuperar. Alex. Para Marcel. En 10 metros. Amenaza Bollis. Y la eterna amenaza en primera línea de Adolfo. La llega a Icardo que está en todos sitios. Despeja con la derecha. Fíjate cómo se lo celebra, cómo se lo festeja Artur. Mira, otra cara. Ya es otra cara. Veíamos antes a Icardo con otro gesto. Lo que hace el ir por delante del marcador. Ahora es más reconocible el gaditano. Pelota para Andrés. Sigue este juego de 5 para 4 del Pozo Murcia. De momento sin disparos. Sobre la portería de Juanjo. Darío Gil. Andresito. Ahora sí, Marcel. El segundo palo. Donde también estaba Paradisgui. Golpea el Barça buscando la portería desprotegida. El balón por la línea de fondo. Ahora sí. Generó peligro. Y ahí tiene Marcel. Lo pide Diego Justo. Buena parada de Juanjo. Estaba también Rivillos. Se para el partido a 3 minutos para el final. Lo solicita Diego Justo. Con el resultado de Barça 2. Y el Pozo Murcia 1. Escuchamos a la gente. Darío. Darío. Y cualquier cosa ponemos a Felipe Valerio. La clave la tienen ustedes. Es un rombo mentiroso. En el momento que abre lo tienes que poner en dificultad. Si no ponemos en dificultad al 8 no vamos a llegar. La clave de la supernumérica está el 8. Entonces cuando el 8 se gira y abre tienes que achicar. Y a partir de ahí liberar líneas. Tío. Aquí, aquí, entrar. Ese es al 8. Pero se lo tiene que generar tú. Vale. Gira. Espera. Espera. A ver. Felipe. Tocan. Giren. Y a ver si unimos el ala para meterla ahí. ¡Tac, tac! ¡Tac! Bueno, varios mensajes. Vaya perlitas que ha dejado, como siempre Diego, en el lenguaje. La clave la tienen ustedes. Y si lo hacen bien va a funcionar. Es un rombo mentiroso. Y supongo que cuando habla del 8, el 8 es Adolfo. Ese hombre, ese incordio en la primera línea. Quieren superar esa primera línea. Supongo que una prolongación rápida para tener la opción en banda. Allá vamos, señoras y señores. Minipartido a 3 minutos. Con la ventaja de 1 del Barça. Con el Pozo Murcia. Ya comportó el jugador en cancha. Recibiendo Alex Yepes. Entregando para Andresito. Andresito tratando de imprimir velocidad. Paradinski en primera línea. Rivillos y Adolfo. Darío Gil con Marcel. Marcel con Alex Yepes en 10 metros. Entregando para Andresito. Andresito con Darío. Darío con Alex. Paradinski dentro era para Andres. Buscó el cabezazo. Ese balón es por abajo. Pero bueno, es la primera vez que han prolongado bien. Que han circulado con esa velocidad que no ha dado tiempo a que llegara a la defensa. Sí, ahora se queda doliéndose de un problema muscular a Icardo, Nacho. Sí, Icardo está ahí siendo estirado por Juanjo. Cuando también localizan un avioncito de papel sobre la pista. Lo retira a Simbiña. Mira ahí lo lanza a Simbiña. Eh, qué gesto ahí de Simbiña. Bueno, también calidad, eh. Para lanzar avioncitos de papel se lleva, claro. La ovación de la grada a Simbiña. Mientras, ahí está Icardo también, eh. Entran los médicos del Barça para una nueva intervención por molestias musculares. Aunque se levanta ya, eh. Se levanta sin problemas a Icardo que se va directo al banquillo. Claro, se tiene que ir y es fundamental a Icardo en esa primera línea junto con Adolfo. No sé si volverá en función de las sensaciones del dolor que tenga, es lo que le va a preguntar a Andreu Plaza. Pero es fundamental en esa defensa, sobre todo cuando no está Sergio Lozano. Se marcha lesionado a Icardo. Se sienta ya en el banquillo Jesús Nazaret, el gaditano. Pelota para el Barça. A 2'34 de llegar al final. Mismo resultado que ha hecho que en la final del año pasado en Valencia. Exactamente. 2-1. Exactamente. Para el Barça. Bueno, y que consumarse este resultado, se sabe. Y que esta temporada en Liga. Efectivamente. Sí señor. Porque en la vuelta todavía no jugaba. Allí marcaron Adolfo y Daniel. Y para Dinsky y para los murcianos. La pelota para Andrés. Sigue apurando sus opciones, por lo menos de forzar los penaltis. ¡El pozo! ¡Madre mía! Providencial Marcenio. Ya le llegaba el balón para engatillar a Marcel. Providencial al cruce Marcenio. Había jugado muy bien el 5-4 el pozo. Pero fíjate, es antes que la piedad es que no está Adolfo en esa defensa. Lo que incordia Adolfo y lo que está sufriendo. ¡Alex al disparo fuera! ¡Oh, lo ha tenido! ¡Lo ha tenido! El lanzamiento de Alex Diepes que se lamenta porque la tuvo en su bota derecha. Desviado sobre el marco de Juanjo. Fíjate, Santi, lo que te estoy comentando. La diferencia donde no están a Icaro y Adolfo en la primera línea. Ha generado dos ocasiones seguidas con el ataque de 5-4. Consiguen hundir además mucho más a la defensa. Es que Adolfo tiene muchas dudas. Ya está Adolfo con Artur preparados para volver. Esa defensa en primera línea de la Fonteta del año pasado. También. Artur y Adolfo. Bueno, para que normalmente tienen por detrás a Sergio Lozano y a Marcenio. Entonces, claro, la consistencia está. Pues allá Artur ya llega a ganar. Mira, 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 mira. Donde estaba Marcel para engatillar con Juanjo. Fuera de la portería. Lo veíamos de atrás. Y otra vez Marcenio leyendo perfectamente la jugada. Pelotazo largo se le queda a Espíndola. Va a volver a tener 5-4. El Pozo presiona el Barça para evitarlo, para arañar algunos segundos. Buena la salida de balón. Viene Darío Gil. Atacando a Marcenio. La bicicleta. El disparo de Darío. Fuera. Pedía a córner Darío. Qué rápido. Ha estado de piernas. Cancho. Cómo cargó el lanzamiento con la derecha. Se fue por la línea de fondo. Y además con mucha confianza porque no ha esperado a 5-4. Ha visto, claro. Pedía a córner Darío Gil. Y no lo pitan los árbitros. Nacho. No, no. Y ahora otro parón más para secar la pista y aplausos. En el banquillo del Barça muchas indicaciones. Menos interacciones ahí en el banquillo del Pozo. Ahí lo vemos. Es reflexivo Diego Justo. Con los brazos en jarra. Es Alex el gran protagonista de estos últimos minutos. Ahí está la pelota para el Barça. Los cánticos en la grada. El Pozo que sigue peleando por tratar de, como decimos, forzar por lo menos el empate. El Barça defiende. La ventaja con Balabón ahora la pierde Mario Rivios en la entrega viene Darío Gil. El pase para Andresito. Qué parada de Juanjo. Se la queda a Darío. La va a dejar para el golpeo. Ahí está el lanzamiento. Buscó Andresito Marcel. La ha tenido el Pozo. Qué parada otra vez. Lo impidió a Juanjo. Qué determinante es este portero. Qué determinante. Qué poco espectacular. Pero qué determinante. Vete, qué salida hace ahí que achique. Extraordinario. Y luego el recorte de Darío Gil, que no le dio claro, la dejó para Marcel. Marcel con la derecha. Trató de asistir a Andresito. Marcel es que no dudó si tirar, si tirar, si pasar. Incluso estaba un poco alejado de la jugada. Yo creo que él ya pensaba que era Andres el que iba a finalizar. A ver, tiempo muerto en la cancha. Lo para el Barça. Escuchamos a Andres. Plaza 1-15. 2-1. Ganan los azules. ¿La vamos tenemos? Vale. No vayamos locos a la persona. Calma, calma. No lo descoordinamos. Este, hey. Este tiempo no es porque lo estemos haciendo. Alma. No es porque lo estemos haciendo mal. Es para descansar. Para que descansen, pisa. Está muy bien. Estamos girando muy bien. ¡Foco! Estamos girando de puta madre, tío. Adolfo lo aguantará lo que pueda. Le tenéis que dar líneas de pase. Que no va a estar ahí una hora fijando. Tenéis que aparecer. No subimos, tío. Nos ponemos en el trabajo. Nos hagan un espalón fuera a defender. No presionamos ni una más ya, ¿eh? Vale. No, te lo presionamos. No, vale, va. ¡Qué esfuerzo de jugar, Mario! ¡Va, va! Otra vez y haciendo hincapié en la importancia de Adolfo en esas defensas de 5 para 4. Y lógicamente ya el cansancio acumulado. En los jugadores, en ese caso Mario Rivillo, le ha dicho ya no presionamos. Es decir, si ahora, por ejemplo, la pelota sale fuera, no van a ir a... ¡Viva, Adolfo! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol. Gol de Adolfo Fernández con sabor a final. Gol de Adolfo Fernández con sabor a victoria. Lo metió Adolfo Darío Gil que tocó de cabeza y sin querer asistió al bicho de Santa Coloma que cazó un boleón con la derecha. Y la metió al fondo de la portería para dejar al Barça con G medio en la final. Lo vemos repetido, saca Juanjo, toca Darío Gil y Adolfo con la derecha la caza para mandar al fondo de la malla para dejar al Barça casi casi clasificado para la final. Y otro hombre clave, Juanjo y Adolfo. Y los dos que se sustenta esta jugada son los dos que han mantenido a este Barça en los últimos minutos. Qué balón le pone Juanjo de 35-40 metros y luego la finalización de Adolfo. Estaba siendo clave en la defensa y hay clave en el ataque. Y en el pozo que todavía quiere competir lo que necesita, dos goles en 50 segundos. Andresito a punto de perderse la que da la Isiepe. Es el disparo de Aicardo. ¡Uf! Y a Mario Rivillos el que golpeó y Darío Gil el que lo tapó. Bueno, veíamos en la... Es la triste, eh, Darío Gil, sabedor del error que ha cometido. Se vino Adolfo a celebrarlo, a abrazar a Sergio Lozano y a Aicardo, eh, que se dirigía también a sus aficionados a los drags, eh. Están arriba, arriba del Carpena celebrándolo. Esta falta sobre Marcel. Sí, muy clara sobre la línea. Te decía que en la jugada anterior cabía la duda, la posibilidad de que el balaplota hubiera salido, ¿no? Es muy difícil saberlo porque estaba en el aire Darío y ahí es casi imposible saber si se ha traspasado o no. Pero verá que era un balón que se iba afuera y que lo ha puesto en juego sin querer el jugador murciano. Bueno, pero vamos a ver en qué queda esta falta, 33 segundos. Si marca el pozo, ¿tiene alguna opción de tratar de empatar el partido? Bársaro tiene casi en la mano. Ahora parece un quinto hombre, claro. Ahí viene Andresito. El disparo de Alex ha parado, Juanjo. Nos sale Bollis con el balón. Adolfo, no hay portero. ¡Uy, Andresito, madre mía! Creyó que le iba a sacar Darío. Bien Alex Yepes. Esto está casi acabado. El pozo necesita un milagro. Dos goles en 20 segundos. La pelota para Marcel. Lo defiende Bollis que lo celebra. Pero la tuvo, la tuvo el pozo en la jugada anterior. Esa de Marcel en la que dudó. Ahora el Barça está ya saboreando ese nuevo pase a la final. Está a las últimas del pozo que va a morir de pie. El disparo de Paradinski, pide el gol y el gol. Gol, 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 gol. Gol de Felipe Paradinski. No sé si entró a la primera, pero él por si acaso cogió el rechace. Y lo metió a la segunda. Al fondo de la portería, el de Santa Catalina. Con apenas segundos de partido. El pozo va a morir de pie. Barça 3, el pozo 2. Otra vez, otra muerte de último. Me recuerda la del playoff del año pasado. El que gana la liga. Sí, sí, ha entrado. Yo creo que había entrado ya la primera. Bueno, no ha habido que recurrir al soporte tecnológico. Cuatro segundos. Cuatro segundos. Las caritas de los jugadores del pozo. El Barça que me imagino que cederá. Y pondrá una bombita. Gancho. Para que el reloj corra todo lo posible. Son 4,1. Lo que resta para el final. Ahí saca el Barça. La pisa Marcelio. Van a pitarle. No, hay falta. Hay falta sobre Ribillos. Sí, a Andresito. Falta sobre. Y hay amarilla a Paradisky por las protestas. A María Paradisky, el banquillo del Barça. Ya lo celebra todo el mundo abrazándose en el banquillo del Barça. Artur llevándolo. Ahora sí, todo lo contrario en el del pozo Murcia. Diego Giustosi. Espíndola con los brazos en jarra. Tristes, abismajos. Celebración en el Barça. Adolfo que se lo dedicó a Sergio Lozano. Esto está a punto de acabar. Ya saben que ahora se quedan con la emoción de la Liga Smart Bank. Con el Unión Deportiva Almería. Real Club Deportivo de La Coruña desde las 9. Con Héctor, con Joze y con Fouto. Marcelio que pone el balón en juego. Esto se va a acabar, se va a acabar, se va a acabar. Se acabó. Se acabó el partido. El Barça consigue el último billete para la gran final de mañana. El Barça se verá las ganas con Villalba y Valdepeñas. El Barça deja en el camino al pozo. Barça 3. El Pozo 2. Sí, ahí piña de celebración entre los jugadores del Barça. Ahí vemos a los Drax también en el techo de la Pena celebrándolo. Todo el mundo que ha habido abajo en el Pozo Murcia. El primero en saltar es Miguel Inc. Para felicitar a los jugadores del Barça. También Diego Justos y saludo protocolario. Entre todos los protagonistas del partido. Tiene que ser muy frustrante para el Pozo Murcia. Otra vez más eliminados por el FC Barcelona.